¡Muy buenas noches! Bienvenidos un domingo más a La Báscula. Antes de empezar, de verdad, quiero dar las gracias, cuidado la cifra, al millón trescientas cincuenta mil personas que a lo largo de la noche pasada del domingo estuvieron con este programa con La Báscula. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, muchas gracias. Les volvemos a dar la bienvenida y les garantizamos que hoy tenemos un programa que promete, promete emociones y de las buenas. Les damos la bienvenida también a nuestros queridos asesores Paloma, Alejandra, Javier, Daniel y, cómo no, la bienvenida a estos señores que están detrás, los participantes, cinco equipos que ya conocimos la semana pasada y con ellos vamos a vivir cómo les ha ido su primera semana con El Método de La Báscula. Les damos la bienvenida a las cordobesas, al equipo de la suerte, a los cofrades, los padres coraje y los carnavaleros. Y ahí nos queda la cosa. Vamos a conocer al sexto equipo. Ellos son los panaderos, tres hermanos que vienen de Almería. Su madre lleva toda la vida queriendo enseñarles a comer y ellos no hacen más que acumular kilos. Ellos van a competir desde su casa. ¿Seguirán El Método de La Báscula desde su casa? Al igual que algunos de estos equipos que tenemos detrás, porque les recuerdo que son cinco. Y uno de ellos tendrá que abandonar el plató y seguir El Método desde casa. ¿Y quién decide? Ustedes, con sus votaciones. El equipo que menos votos reciba como equipo favorito tendrá que decir adiós al plató. Y si se están preguntando cómo votar es muy fácil, a través de la aplicación para teléfonos móviles de La Báscula, que la pueden descargar de forma gratuita en Google Play. Y si se están preguntando también cómo se la descargan y cómo funciona, esto es La Báscula. Hay solución para todo. Este año La Báscula es 2.0. 2.0. ¿Por qué? Porque contamos con una aplicación para móviles mediante la cual vosotros vais a ser quienes toméis muchas de las decisiones más importantes del programa. Si tienes un móvil Android, ya puedes descargártela de forma totalmente gratuita. Si tu móvil es un iPhone, permanece atento al Facebook del programa, que en los próximos días te indicaremos cuándo está disponible para Apple. ¿Cómo funciona la aplicación? Bueno, busca en Google Play la aplicación de La Báscula y descárgatela de forma totalmente gratuita. Para votar a tu equipo favorito, busca en el menú de la aplicación Votaciones. Y ahí, vota por el equipo que más te gusta. Además, este año también puedes votar al ex concursante que quieras que vuelva al programa. Entra en Vota a tu ex concursante favorito y pulsa el botón de votar. Bueno, aprovechen, descárguense la aplicación y voten. Porque, claro, se estarán preguntando ya... ¿Cómo irán esas votaciones? ¿Quién será el equipo más votado? O, cuidado, ¿qué equipo a día de hoy tendría que abandonar La Báscula? Le voy a pedir a los compañeros, por favor, ¿qué equipo es el más votado? Vamos a ver, según el público. El equipo más votado el pasado domingo es los carnavaleros. Y el equipo menos votado son los cofrades. Ahora bien, cuidado que todavía no hay nada escrito. Porque todos los que votasteis el domingo pasado podéis volver a votar cada domingo. Eso significa que, según hagan las cosas los carnavaleros o el resto de equipos, esos porcentajes pueden cambiar. José María, ¿os esperabais esto o no? Hombre, bueno, la verdad es que no, porque los cinco equipos, la verdad es que era el primer programa y cualquiera podía salir. La verdad es que esperemos que hayamos hecho bien la tarea de esta semana. Yo creo que sí. Y bueno, ahora lo veremos. Y no se arrepientan, ¿no? Ay, que no se arrepientan. Eso, eso, que no se arrepientan, por favor. Que sigan votando en la maravillosa la campaña de nuestro programa. La campaña del otro día. Fran, vamos a ver. Que estáis los últimos de momento por votación del público. Yo ya voy a decir una cosa. Jaén, vamos a echarle ahí valor. Ya, ¿eh? Jaén, hay que ponerse mano a la obra. Recordamos, podéis votar cada domingo. Y ahora, algo curioso, algo que no se ha dado muchas veces la báscula, pero que este año, como las reglas han cambiado, vamos a vivir una experiencia con un participante de cada equipo. Y es que la comida saludable es fundamental. Javier los ha sometido a una prueba muy peculiar. Les ha puesto un menú saludable delante, pero con una condición, que podían comer todo lo que quisieran. No me han traído unas ganas de llorar cuando habéis hecho con el hambre que tenía y lo que había en la mesa. Digo, esto es un duelo en vez de ir a un comedor. Me he quedado sin palabras, porque mucha comida, pero de ninguna de las clases que yo me como en mi casa. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sentaros, 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 sentaros. A veros cómodos. Bueno, como hoy entra en la báscula, vamos a empezar a ordenar nuestra alimentación. Los principios fundamentales del almuerzo, la cena, ¿cuáles son? Porción de proteína, que sería, en este caso, magro de cerdos. Tendríamos una ración importante de verdura. ¿Cuál? Una ensalada. Y, por último, la porción de hidratos de carbono, que en este caso es un arroz con un ligero toque de curry. Lo que él llama un puño de arroz, pues yo lo llamaría, con eso yo ni me estriño. Cada color es un nutriente. Y en función de vuestras ganas, de vuestra necesidad, elegir los platos y comer. Lo que he intentado es comprobar, ver, no solamente qué comes, sino qué cantidad de comida comes. Porque muchas veces no es comer sano, sino qué cantidad de esa comida sana consumo. Hay una mesa, que veis ahí, anexa, con dos tipos de postres, fruta, y, caramba, unos dulces. Ahí está. Bueno. A mí me han hecho los ojos chirivitas. Javier, podemos empezar ya. Que bien bueno. Perdón. Buen provecho, ¿eh, familia? Ya luego nos vemos. Gracias. Nada, ¿eh? Yo le he dicho, elegir vuestro menú y comer cuánto queráis. A ver, pasadme el pan, anda. Con lo que hay, poco voy a repetir. Cuando he visto que había arroz y que había carne, pues yo lo que he hecho ha sido juntarlos los dos, porque aburta más. A mí me sobra, porque yo esto no lo como. Yo esto, acostumbrar a la lechuga, al tomate y la zanahoria, esto me sobra. Yo no me ganas de reno esto, pero rápido. En vez de lechuga, mi carne, dos platitos de carne, que está muy buena. Papi, yo estoy comiendo lechuga. Anda. Oh. Con lo rica que está la carne. El salado ha sido para engañar el cuerpo, porque si no me iba a decir que me fuera corriendo por un bocadillo. Esta es la única manera de mojarlo. Está bueno. Comprendo que con lo que me han puesto de comida, la gente pierda peso, sin duda alguna. Vamos, pierde peso y la cabeza de vez en cuando. Lo que estaba deseando era determinar para irme a la bandeja a los pasteles. Este. Mira cómo es este. Un animal. Un animal. Y he repetido, me he comido dos. Esto no. ¿También? ¿Cuál es? Mira, tú me las pichas. Así está más. Y para adentro. Yo no es chocolate que me corto menos. A mí no es. Esto sí. Esto sí te fue. Cuando he visto el dulce me ha alegrado el día. Hombre, en mi casa la verdad no me corto, me como, me harto, pero ahí... La verdad que sí me he cortado un poquito comiendo. Bueno, familia, ¿qué tal? Uy, caramba. Veo que lo verde es lo que más hay. Mal empezamos. ¿Qué has comido? Sí, llame. Pues yo he comido naranja y rojo. O sea, carohidrato y proteína. Todo el plato rojo y no naranja. No me hace falta. Con uno solamente mi cuerpo tiene la suficiente cantidad de proteína para ser bien nutrido. Nos falta la verdura. Si queremos empezar a perder peso y ganar salud, el plato principal, la verdura. Y si no hay verde, mal empezamos. Hombre, por lo menos veo el verde, ¿no? Tenemos el verde. Verde. El rojo. El rojo. Vale. El triángulo mío estaba volcado. Bollo y medio de Palamá, ¿no? No te queda tan bien. Bollo y medio. Bueno, vamos a ver. Esto poquito, cuatro vas. Miguel. Hay que decir la verdad porque si vas a tomarte el reto en serio, lo primero es ser sincero porque si no estás perdido. Yo con esto ya tenía suficiente. Si me pones un bollo y medio, bueno, lo voy a almacenar. Si además esto por cuatro son 800 mililitros de refresco y de postre, un plátano y dos dulces. El plátano... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. El plátano, bueno, está bien. Bueno, para rebar, para rebar. Para rebar los pasteles. El plátano hubiera sido más que suficiente. ¿Qué ocurre? Mi cuerpo, cuando tiene tal cantidad de energía, no sabe cómo gestionarla. Muy fácil, una la utiliza y las otras veintitantas fuentes la almacena en forma de grasa. Un día, dos, tres, cuatro y llegamos a estar así. Bueno, José Mari, tu proteína, tu hidrato y tu ensalada, ¿no? Muy bien. El triángulo, de acuerdo. Saludable. Bueno, vamos a ver las cantidades. De pan, ese es el segundo. Vale. Genial. Segundo. Y de... ¿Y de postre? De postre, tres plátanos. Creo que la fruta es muy, muy importante. Es que engordan los hidratos, no. Es que tú has cuantruplicado la cantidad. Tres plátanos no es la ración normal. Uno sería más que suficiente. ¿Hay algún problema en que yo, por ejemplo, la verdura es lo último que me comí? Vamos, el orden me da lo mismo. Lo que ocurre es que si yo empiezo con la verdura voy a estar más saciado y luego no voy a tener ganas de tomar más pan o más plátano que es lo que me aporta la mayor cantidad de energía. Entonces, además de que aquí han faltado algo de verde, si queremos perder peso y ganar salud, la primera elección, yo sé que cuesta pero hay que empezar a cambiar y la verdura tiene que ser la base. La verdad que este experimento me ha resultado súper enriquecedor porque hay una frase muy importante, lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo no controlo las cantidades ni cómo comen, no sé cómo enseñarle a mejorar. Por lo tanto, repetiremos. Bueno, buena experiencia, buena experiencia. Vamos a ir preguntando, vamos a ver. Empiezo por ti, Miguel Ángel, que me ha hecho gracia. Tú querías engañar un poco al cuerpo con la lechuguita. Porque si no le meto la lechuguita, este empieza a pedir otra vez como antes para que se vaya acostumbrando. Para que se vaya acostumbrando, si no me equivoco, a un bollo y medio de pan, a cuatro vasos de refresco, a pasteles, verduras. Se va acostumbra. antes era ocho, seis, y a poquito a poco para abajo. Vale, vale. Los dulces te gustan, ¿verdad? No. Esto no es de calabacín. ¿Y tú crees que a Paqui le gustarán? Paqui, te hemos visto que te has levantado como la pantera rosa. Claro. Y te has ido para los pasteles. Para que nadie se diera cuenta. Entonces, muy despacito, y además yo le había echado los ojos al posquito, digo, antes de que lleguen yo, la primera yo. A ti los pasteles es tu perdición. Es mi perdición y yo... Además nos lo dijo, que como tocáramos ese pastel, estábamos muertos. Por eso tú cogiste el de manzana. Yo coge la pasada. ¿Y cómo es la técnica? Cuéntame, ¿se dobla? Está blandito, estilo pizza, lo doblan un poquito, te está mejor y... ¿Y en dos bocados lo tenemos ventilado? Ventilado. ¿Verdura poca? Sí comí pocadula, pero poquita también. Poquita verdura. Como dice Miguel, para el huequecido ese que te queda ahí, dice, bueno, vamos a meterle algo de... de hojarasca, vamos a preguntar por todo, pasamos por todo. Naya, ¿tú has comido todo lo que te hubiera gustado comer o porque estaba con las cámaras delante y has dicho, me voy a controlar un poquito? Yo me hubiera comido más platos de carne. Bueno, dos de carne y nada de verduras. Nada. La verdura en tu dieta, poco, ¿no? Poquita. Poquita. Eso es bueno, que seáis honestos. Y, bueno, me ha encantado una frase, me ha encantado. Yo con este puñadito de arroz ni me estreño. José Mari. Es que... La verdad, yo ya lo decía, yo lo llaman raciones, yo lo llamo mijita, y después encima me dice que ¿por qué me he comido tres plátanos? Bueno, empezando, quiero recordarle a Javi que venimos del mono, no sé si hija. Sí, bueno. Dieta importante para ellos, pero es que aparte, cuando entramos, claro, nos dijeron, vais a entrar en una sala donde va a haber un montón de comida, voy a comer, y cuando entramos, lo que había era un montón de platitos, con pequeñas raciones de comida, claro. Un momento, perdona, pequeñas raciones, es que este es uno de los problemas que nos encontramos aquí en la báscula, que para lo que vosotros es pequeño, para nosotros es una ración normal. Aquí cuando hablamos de ración tenemos que tener todos el mismo lenguaje. Claro, es el que tenemos que aprender ahora a hablar. Pues eso es lo que digo, que muchas veces nosotros creemos que no nos engañáis, simplemente cuando nos ponéis que es poca cantidad, estamos hablando en códigos distintos. Claro, es lo que tenemos que aprender ahora, hablar ese mismo idioma. Es como me pasa, por ejemplo, con Naya, que es ucraniana, y cuando llegó, empezamos a hablar, y digo, coño, llevamos 10 minutos hablando, no sabía lo que había que ser ucraniano. Pues aquí nos pasa algo así. Pues tenemos que, nos pasa algo así, tenemos que aprender a aprender a comer, nunca mejor dicho. Exactamente. Aprender a comer y para eso, Javi... Uno de los puntos súper importantes es que muchas veces como vamos a comer sano, realmente pensamos que como es sano, no voy a engordar. Y si pueden los compañeros traerme una mesa porque quiero demostrar cuáles son las diferencias entre un tipo de menú y otro teniendo los mismos alimentos. Mirad, hemos puesto dos ejemplos con el mismo menú, básicamente dividido en tres grupos de alimentos, las verduras, los hidratos y las proteínas. ¿Qué ocurre? Si yo tomo la ración adecuada, una buena garra de verduras, el puñito de hidrato de carbono, la palma de proteína y el plátano tendré todos los nutrientes pero tan solo 600 calorías. Es decir, como sano y como las calorías suficientes para no almacenar grasa. Si yo en cambio con la misma comida duplico, triplico o cuando duplico los hidratos, arroz, pan, pasteles, refresco y plátano, no es que engordan los hidratos, es que la cantidad que yo creo que debo comer es totalmente desmedida. Entonces, hay que volver a las cantidades. Una buena garra de verduras, un puño de hidrato, una palma de proteína y la pieza de fruta. Todos los nutrientes, todas las vitaminas, pocas calorías. Por favor, ¿queda claro? Sí, es que te iba a comentar para que lo sepa la gente, toda la gente que nos ve, esto que tienes a la izquierda, que tienen a su derecha en casa, tiene cuántas calorías? 1700 calorías. Esto es lo que se comió Miguel Ángel, el otro día en esa prueba que le hiciste. Solamente el almuerzo. Prácticamente, lo que su cuerpo gasta en la mitad del día en una sola comida ya lo tenía. Claro, ¿qué ocurre? El cuerpo dice, bueno, como tengo esto de energía, ¿qué hago con todo lo demás? Lo almaceno en forma de grasa un día, dos, tres. Por eso, muchas veces, el consumo de alimentos tiene que estar medido en su ración adecuada. Bueno, importante la alimentación, importante siempre el control médico. Por eso aquí, nadie da un paso sin haber hecho un chequeo médico previo con el amplio equipo médico que la báscula tiene repartido en las ocho provincias de Andalucía. Nuestra Paloma Gil a la cabeza. De hecho, los cofrades han recibido esta semana la visita de Paloma Gil, pero ellos, antes, han hecho una visita muy especial. nos hemos acercado esta mañana aquí a la iglesia de Cienfonso para presentarle una ofrenda floral a nuestro Cristo resucitado y María Santísima de la Victoria para que ellos nos echen una mano en este reto. Al estar ahí delante de ellos, mirándolos y pidiéndoles para que nos ayude, pues, yo personalmente una emoción muy grande porque lo llevamos muy adentro. Yo delante de las imágenes estaba pensando la verdad que en pedirle salud, no prevencipar y eso, y ayuda para que estemos aquí el máximo tiempo posible y que esto sea, la verdad, el tren de nuestra vida que nos pase en Barbe. El reto va a ser duro y su ayuda, pues, yo creo que va a ser por lo menos para los que creemos en ello, va a ser fundamental. Nosotros somos jóvenes y podemos, podemos y vamos a ir a fula por ello. Me ha llamado Paloma que estaba aquí en Jaén, nos hemos ido a encontrar con ella y ahí Paloma nos ha dado una sorpresa. Buenos días, equipo. Hoy he venido a ver al equipo de los cofrades para ver sus analíticas y, bueno, ver en qué estado de salud empiezan antes de perder peso. Bueno, Cristóbal, tú tienes, como ya sabes, tienes problemas con el colesterol, vamos con los triglicéridos. Carmen, en lo que a ti respecta, con lo joven que eres, tienes el azúcar disparado y muy mal controlado, el colesterol más alto de lo que te corresponde y además hígado graso. ya llama la atención que en cuatro personas jóvenes, tres tengan cosas alteradas en la analítica. Lo siguiente que quiero hacer ahora es mediros el perímetro abdominal. ¿Por qué os voy a medir y mido siempre el perímetro abdominal? Si vuestra tripa está llena de grasa, vuestro corazón está encerrado en grasa. Si tu perímetro abdominal está por encima de lo normal, tu corazón está en riesgo. Por eso es tan importante llegar a la zona verde. Tú estás en 138. Para una mujer, lo máximo aconsejable es a partir de 88. Tú estás en 143. Madre mía. Madre mía. Me da vergüenza verme yo así porque yo he, directa o indirectamente, he propiciado el hecho de estar así. Pero vergüenza, ¿por qué? Porque sí, porque no he puesto remedio. ¿Y por qué no has puesto remedio? Pasa mucha vergüenza, Fran pasa mucha vergüenza. Y hasta que se va soltando poco a poco, pero con eso siempre, siempre tiene la vergüenza, siempre. Tú estás en 145 y lo suyo sería que estuvieras en 102. Domingo. Aquí. Tengo que lanzar. Siempre me pasa y eso tiene ya que llamar la atención, que no sea yo capaz de llegar con la cinta ya. Domingo, te falta. Eso de que no haya mi cinta ya es demasiado porque yo otro año he visto el programa y casi a todo el mundo lo cerraba y yo me he visto hoy bastante malamente cuando me ha dicho es que yo te cierra. A mí cada vez que veo esto en un programa se me cae el alma a los pies porque ni siquiera quienes hacen la cinta han pensado que pueda haber el problema que te pueda dar. La verdad es que cuando Domingo ha visto que ni siquiera le llegaba a la cinta es que una cosa es verlo en la tele y otra cosa es verlo en tu tripa. ¿Sabes más o menos de cuántos años es tu corazón? La verdad que no. ¿Qué número lees ahí? 84. ¿Y tienes? 34. Es que Domingo con 34 años tiene un corazón de 84 años 50 años más. Madre mía. Así me canso tanto. Para que te quede esto más claro te voy a presentar a una persona. De acuerdo. María. Buenos días. Buenos días. He querido que conozca y que escuche cómo se siente una persona con 84 años. Soy Domingo. ¿Qué pensaría usted si este muchacho yo le dijera que tiene un corazón de la edad de la suya? Pues que es una pena porque en realidad ya comprende yo que él tiene que tener sus molestias tiene que no poder hacer cosas que él quisiera hacer. Va a la compra pues no te la puedes traer porque quizás tu corazón no te permite que cojas un bolso grande ni que cojas que veas en una escalera pues ya te tienes que ayudar con un pasamano. Me siento reflejada porque no te cuesta el trabajo simplemente aunque bañarte muchas veces te cuesta el trabajo lavarte bien lavado lo que es comprar paja a la puerta de la cliente te cuesta el trabajo. Es que me pasa igual que a ella. No puedo andar no puedo subir escalera me cuesta mucho trabajo muchas cosas. La tarea diaria es bastante bastante jodida de vez en cuando. Tú haz lo que puedas pero no te complejas. Eso. No, no te complejas por nada. Yo creo que un testimonio como este y ver enfrente lo que es tener 84 años le ha servido a Domingo para decir hasta aquí hemos llegado me sobra peso y lo voy a perder. y a ver si otra vez que nos veamos me dice No me conozciste. Eso mismo. La próxima vez que no me conozca. Eso mismo. Después de todo el día que llevamos y de los resultados que nos ha dicho Paloma ha sido un poco asustada hemos ido al gimnasio que hemos dicho con dos pares de narices para adelante y hemos dado el máximo. Bien chicos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Con ganas, no? Muchas gracias. Pues bueno pues vamos a empezar hoy a trabajar un poquito en la cinta. Esta es la cinta, ¿vale? Inicialmente y sobre todo la primera semana vamos a usar mucho de ella. Vamos a hacer todo ejercicio aeróbico aquí. Todos los ejercicios muy controlados. ¿Vale? Siempre vamos a aumentar el ritmo poco a poco, ¿vale? Pero que no haya ningún paso atrás ni podemos llegar a pensar que no somos capaces. Siempre poco a poco. Vamos a tener otro problema con Álex nos parece un muchacho majete no simpático ha explicado las cosas muy bien y yo creo que nos puede ir perfectamente con él, vamos. Bueno rutina necesaria y obligatoria exhaustivo control y chequeo médico Fran te hemos visto hasta que te daba vergüenza el que te midieran ¿por qué? Porque yo no era consciente hasta ese momento de que estaba tan malamente. Yo sabía que estaba gordo pero un metro de cuarenta un metro cuarenta y tres de perímetros dominados es que efectivamente se me vino el alma al suelo. Uno ciento cuarenta y tres centímetros cuando lo máximo saludable ciento dos efectivamente. Pero para una persona tan joven además como Fran sería ni siquiera el óptico estar no en lo deseable sino en lo justo en lo óptimo que sería en los hombres noventa y cuatro y ese es su objetivo. Noventa y cuatro. Bueno. Fran, una pregunta. Tú dices que es la vergüenza el sentimiento que tú tienes ante esto. Sí, porque porque he tenido oportunidades de poner remedio por mí mismo pero al final he acabado estropeando. Vale. Pero yo pienso que ahora me habéis dado vosotros la oportunidad de estar aquí y que lo voy a luchar cien por ciento. Pero primero tenemos que vamos a ver la vergüenza lo único que hace es que te escondas. Yo quiero que a partir de ahora y de los datos que te ha dado Paloma asumas un nuevo sentimiento que es la preocupación. Si me preocupo me ocupo si me da vergüenza me escondo. Entonces la única forma que tenemos ahora mismo es eliminar esa vergüenza para ocuparnos de esto. Efectivamente yo lo voy a intentar y voy a tirar para adelante. Vale. Muy bien. Domingo verá yo me he quedado un poquito frío frío viendo el vídeo y esa frase que dicen los asesores que la salud no es un problema estética sino o sea la obesidad perdón no es un problema estética sino salud 84 años tu corazón. La verdad como hablando con Paloma se le dije la analítica me la dijo y yo bueno mantengo aparentemente todo bien pero cuando me puso delante a María y me dijo lo del corazón pues me asustó y ya cuando te abres los ojos te pone María delante y dice tú que estás como esta mujer con 84 años pero en tu cuerpo y dices madre mía es que verdad lo que dice María es tener razón no puedo subir escaleras me fatigo andando me cuesta incluso lo más básico que puede ser elegir el personal es que puedo ser yo no como María sino peor todavía porque si tengo ahora 84 con 34 si llego a esa edad como estaría Domingo lo que tú te tienes que dar cuenta es que lo que hemos visto el otro día es decir si tú con 34 años tienes un corazón ya de 84 años si no cambias de vida es que no llegas a esos 84 años lo que sí que yo quería insistir contigo y quiero insistir con toda la gente que nos ve y que tiene exceso de peso es que el exceso de peso per se está poniendo un sobresfuerzo el corazón que en este caso si hay otros factores de riesgo como en tu caso ya ves una analítica bien pero sin embargo el fumar el tener la tensión alta el tener tendencia a tener diabetes te hace que ese corazón esté altísimo por eso es importante que la gente sepa calcular su peso saludable aquí no hablamos de estética no es no yo es que con 10 kilos menos me encuentro bien no hay que llegar al peso saludable y hoy que por favor todo el mundo coja una calculadora o el teléfono desde su casa porque es muy fácil calcularlo y lo primero para empezar a cuidarse es la información entonces es muy fácil calcular el peso lo único que hace falta saber es la altura por ejemplo en el caso de domingo es 1,71 171 centímetros que en metros porque se calcula con metros es 1,71 tenéis que multiplicar 1,71 por 1,71 por 25 ese lo que sale es el peso saludable máximo que en este caso en el caso de domingo son 73 kilos y es muy importante este es el peso máximo en el que una persona adulta tiene menos riesgos de morir y de tener enfermedades asociadas al peso que todo el mundo lo haga porque no es en base al sexo ni en base a la edad es en base a la altura y es muy importante y eso es lo que tenéis que hacer vosotros disminuyendo el peso disminuirán los riesgos asociados domingo yo hay una pregunta que le hago siempre a todos los participantes en todas las temporadas ¿tú te ves llegando a tus pesos saludables? no es que me veo que lo tengo que conseguir seguro ¿sabes cuál es el primer paso que quedar? soy señor Riga primera semana de Método de la Báscula a ver si ha dado resultado a la báscula por favor venga Domingo vámonos vámonos Domingo tu peso la semana pasada era de 188 kilos y 300 gramos tu peso actual es de 184 kilos y 700 gramos has perdido 3 kilos y 600 gramos y 600 gramos Por favor, Domingo, enhorabuena, 3 kilos y 600 gramos, ese es el camino, ese es el pedazo de camino. Continuamos, enhorabuena, continuamos, ha empezado bien la noche, Fran, vente conmigo. Hace un momento me estabas diciendo que te da vergüenza, que te vean el sobrepeso, ¿sabe cuál es la mejor respuesta que le puedes dar a todas las personas que tú crees que es la báscula? Efectivamente, súbete a esa báscula y demuestra que hay un nuevo Fran, ¿vale? Venga, suerte. ¡Fran, tu peso la semana pasada era de... ...145 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es de... ...141 kilos y 700 gramos. ¡Has perdido 3 kilos y 500 gramos! Bueno, vaya, vaya como empiezan los cofrades, ¿eh? Dos pesadas y unos 3 kilos y 600, 3 kilos y medio. Te vas a pesar al final, ¿vale? Tú te pesarás al final y harás el turno de Cristóbal. Parece ser que esas ofrendas florales están dando sus resultados, ¿eh? Vaya tela. Cristóbal, a la báscula, por favor. Cristóbal, tu peso la semana pasada era de... ...150 kilos y 600 gramos. Tu peso actual es de... ...146 kilos. ¡Has perdido 4 kilos y 600 gramos! ¡Has perdido 4 kilos y 600 gramos! Bueno, vamos a ver. Mirad qué cifra. Cofrades, ¿os acordáis vuestro reto? ¿Cuánto era? 4 kilos. Pues ya habéis perdido 11 kilos y 700 gramos. Desde el momento os sobran 2 kilos y 700 gramos. Y todavía te tienes que pesar tú. Yo me tengo que mojar. Este equipo, después de cómo ha pasado por la báscula, no se merece el último en las votaciones, ¿eh? No se lo merece. Votando, votando a este equipo con la aplicación. Yo, por supuesto, daros la enhorabuena porque la pérdida de peso es notable, pero a mí me interesa menos eso. Yo quiero daros la enhorabuena porque viendo vuestras ingestas de esta semana, de verdad... Cofran, por ejemplo, ¿te ha costado tanto hacer este tipo de alimentación donde he visto verduras, lombardas, pescados, carnes? No. ¿Te has quedado con hambre? No. ¿Te has quedado con ansia de comer más? No. Habéis comido muy bien, muy sano. No habéis pasado hambre y habéis perdido peso. Eso es la báscula. Seguir así, por favor. ¿Vale? Claro. Y de los cofrades pasamos a los Padres Coraje, un equipo que se está adaptando a nuevos hábitos. Y cuidado, que se está contagiando su entorno. Les diré una cosa. A este ritmo, el barrio entero de Paqui acaba comiendo sano. Vengo yo. A ver, cómo me las maravillo yo. Menudo lío más hecha a mí aquí es... Es a mí. Mira que he visto la báscula desde la primera temporada y no hay manera. No me entero de lo que es los hidratos, no me entero de lo que son las proteínas. Yo esto no sé si es palma, es puño, es garra, yo no sé. A mí Javier me tiene que solucionar esto porque es que no me entero. A tu con tomate. Yo no quiero a tu con tomate, que a mí no me gusta. Que no se piense ella que yo me voy a poner a plan, ni me voy a comer pescado que no me gusta. Yo creo que corregiré mi manera de comer, pero a los tíos que tengo en casa me parece a mí que no, ¿eh? Además, ha visto. Mi María comió cinta de lomo. Quería un plato de patatas fritas. Pues nada, aquí estoy esperando a mi nuevo equipo, nueva temporada, nuevos retos. Y nada, estoy muy contenta, a ver lo que me encuentro. Hola, buenas. Hola. Buenas. Soy Carolina. ¿Qué tal? Qué miedo me das. Yo le tengo un miedo a la Pepi. Miedo no, que va. Terror. Antes de nada, quería que me contara ahí si tenías algún problema físico o de tensión. Yo, el problema que puedo tener en el deporte es la tensión, que la tengo alta. Ahora tengo una limitación que es el tema de mi rodilla. Mi rodilla, la verdad, es que el tema de saltar por el peso que tengo, pues me duele bastante. No sé yo cómo lo voy a llevar eso. Tengo una amputación de los cinco dedos del pie, en el pie derecho. ¿Vale? Madre mía. Hace siete años tuve un accidente laboral. Cuando era carpintero metálico, me caí una placa de mil kilos de hierro y me cortó los cinco dedos de cuado. ¿Habrá cosas que en vez de hacer, por ejemplo, la cinta, pues cogeremos la bicicleta sentado? Sin problema. Al principio, hasta que vayamos perdiendo un poquito más de peso. Y la cinta, si anda ligero, no tengo problema. Lo malo es correr. El único problema que tengo es a la hora de correr, porque no mantengo el equilibrio. Entonces, me falla el pie. Y algunas veces, cuando llevo muchas horas de pie trabajando, pues me fastidio bastante. ¡Vámonos! A mí lo único que me molesta es el apoyo. Cuando apoyo, porque apoyo con el muñón. Por ejemplo, en este ejercicio no lo puedo hacer porque a la hora de apoyar el pie derecho lo apoyaba con el muñón y me dolía. Déjame las piernas quietas y muéveme solo los brazos. ¿Vale? Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Iremos adaptando algunos ejercicios a su problema físico y ya está. No tiene por qué tener problemas. ¿Puedo parar? Ay, no puedo más, ¿eh? Ya, ¿te ha cansado? Está ahí me metí una fechada, ¿eh? Estoy bastante oxidada. Me he dado cuenta cuando empezaba a hacer un poco de cardio y en el segundo ejercicio que tenía que hacer estaba muerta. Carolina ya se estaba quejando de que estaba cansada y digo, pues esto no, no más que acaba de empezar, así que veremos a ver. Paqui, mira, te agarra aquí, ¿vale? Muy fácil. Va a ser así. Es fácil, no me diga que esto es difícil, ¿eh? Yo estoy ahora mismo que tengo el corazón a dormir. Paqui, parece que ha pasado a otro mundo. Nunca ha visto un gimnasio, entonces no sabe qué es, nada, ni una bicicleta estática, nada. O sea que va a ser una buena experiencia para mí. Pepi, ¿qué le pasa? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Ya? ¿Ya llega a tu límite? En esto sí. Vamos, que de hecho ahora mismo, ahí me duele. Seis dosis por hoy se acabó. ¡Uh! Mira cómo está. Cuando hemos terminado el entrenamiento, ellos parecían que habían estado una hora entrenando y realmente hemos estado 15 minutos y cuando se los he dicho dicen, ¿cómo? Digo, bueno, Esther, comienzo. Así que esto va a servir para que ellos vayan viendo la evolución y estén más contentos cada día, ¿no? Una vez al mes tenemos la recogida de tapones. Recoger los tapones en un camión, con eso costeamos todas las terapias de David y nos ha ayudado pues muchísimas personas. De ellas pues amigos, primos, sobrinos, personas que nos siguen en Facebook, que no conocemos. Venga chicos, vamos, que venga esto lo pronto que se va a quitar el medio. Yo te quiero amarte, capitán, tapón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es amor? Uno de tantos días que estuve ingresado en niños, que fue de todas las navidades, pues en Facebook puse una publicación de que me gustaría empezar a recoger tapones y de un día para otro, pues era un coche y otro coche lleno y otro coche lleno. Y así hasta hoy que llevamos unos 17.000 kilos. Hay que coger ritmo que si no nos empleamos. Esto sí que es deporte, no lo del gimnasio. Esto es cada 15 días. Gracias a toda la solidaridad de todo el mundo. ¿Has visto Javi? Con esta recogida, casi con 3.800 kilos, vamos a tener casi para un mes de terapia de David. Voy a reventar, pero me parece a mí que por esto hay que echar hasta el último sudor. Pues muy agradecida y no sé cómo dar las gracias, la verdad. Padre, coraje, Carolina, que no sabes tú cómo dar las gracias, yo te voy a dar pues una opción. Demostrando a todo el mundo que nos está viendo cuando llegue el momento de subirte a la báscula que eres una persona que luchas por tus sueños. Voy a hablar de tu hijo. ¿Cuándo le diagnostican el síndrome 5P-M? Pues más o menos cuando tenía un mes, cosita así, que lo llevé al doctor y le pedí que le hicieran una analítica o le hicieran algo para saber realmente si lo tenían. Yo notaba tanto el llanto, que es muy agudo, como un gatito, como cosas en la mirada, el niño que estaba muy dormido. Es que lo que, Enrique, lo que es importante explicar, porque mucha gente, Carolina, no lo sabe desde su casa, es que estos niños tienen un déficit psicomotor y lo que para otros niños, verdad, pues les cuesta menos aprender como cualquier cosa, a caminar, a sentarse, a andar, todo eso a ellos les cuesta más, verdad. Lo que se piensa es que van a tener muchos déficits, pero luego muchas veces asombran a los mismos doctores, porque se consigue mucho de ellos con la estimulación. Yo te tengo que decir, Carolina, que tú tienes un buen motivo por tu hijo, porque en el test de esfuerzo te subió mucho la tensión y si te sube la tensión cuando haces un esfuerzo, te puedes subir también con tu hijo y eso no te conviene y eso va a ser las pilas que van a hacer que pierdas peso. Sí, por él todo lo que sea. Muy bien. Bueno, y además hemos visto las terapias que gracias a los tapones, a las donaciones de cientos o miles de personas te están ayudando, te están echando una buena mano. Muchísimo. Javier, oye, te hemos visto en el gimnasio un problema, tuviste un accidente, un problema físico que te impide correr, hacer el deporte como quisieras, ¿es una barrera insalvable o vamos por ella? No, insalvable no es. Yo voy a por ella y además lo único que me impide es correr. Muy bien. Y el entrenamiento, ¿cómo lo ha llevado? Porque Pepi, cuidadito con Pepi, ¿eh? Que Pepi es de la casa, cuatro temporadas con nosotros, ¿es exigente o no? Es demasiado. Os voy a hacer una pregunta al resto de equipos. Hemos visto, por ejemplo, a Paqui, a Carolina y a Javier entrenando duro con Pepi, un entrenamiento muy duro. ¿Cuánto tiempo queréis que entrenaron? 45 minutos. 45 minutos. ¿Carnavaleros? Pues más o menos había acertado todo. 15 minutos. 15 minutos. ¿Tú nunca habías estado en un gimnasio, Paqui? Jamás. No había pasado ni por la puerta. Por si acaso, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia? Me llamaban. ¿Cómo fue? Yo pensé que iba a ser más duro de lo que es. Yo me propuse que podría ser, que ahí estoy, dándolo todo. Lo que me han dicho, que el deporte, bien. Pepi nos ha dicho que bien. Pero que la alimentación tiene muchas dudas. Sí, porque entre esto, la garra, el puño, la garra, la palma, mi mano que es muy chica. El follón. Porque hay otros que tienen más ventaja. Ay, 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 Paqui, la que estás montando, por Dios. Vamos, esto es muy fácil. Esto es como el juramento de la báscula. Ahora, levanta tu mano derecha. Vale. Cierra la mano. Eso es un puño. Esa es la cantidad de hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Arroz, pan, pasta, patata. Abre la mano. Bueno, pero yo tengo una pregunta. El puño es así, pero si yo pongo la comida y pongo un boquerón aquí, otro aquí, otro aquí, sigue siendo un bocón. No, es que los boquerones no son hidratos de carbono. Eso ya es la pregunta. Pues sí que tiene dudas, sí. Sí que tiene dudas. Hidratos de carbono. Abre la palma. Muy bien, cierra la poquito. Ahí. Eso sería la cantidad de proteína. Los boquerones, una tortilla, una cinta de lomo, una pechuga de pollo. Y ahora abre totalmente la mano. Eso es la cantidad de verdura. Pero es muy chica mi mano. Bueno, la cantidad suficiente para que tú tengas todos los nutrientes y pierdas peso. Que no se te olvide nunca. Pues, Javi, ya que nos estás dejando a todos así anonadados con tus técnicas, sorpréndenos con tu mesa roja. Viendo, vamos para allá. Muy buenas noches, familia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevan la primera semana del reto de la báscula? Bien, ¿verdad? Fíjense, desde la mesa roja queremos dar consejos para que aprendan a comer sano y perder peso desde casa. Y la primera regla insalvable, sí, lo siento, insalvable, es que la base de mi alimentación deben ser los productos vegetales, hortalizas, verduras y frutas. Y ahora que estamos en esta semana entrando en la siguiente estación, hablaremos de los productos de otoño. Fíjense, personalmente me encanta el brócoli, una verdura que ha demostrado que tiene componentes que ayudan a luchar contra ciertos tipos de cánceres. Otro fruto que viene en el verano y todavía tenemos es el tomate, una fuente muy importante de antioxidantes. El licopeno, que además le da el color rojo a la piel. Otro tipo de verdura que a mí me encanta, el calabacín. Fíjense, si yo lo veo y lo toco, me di cuenta que se compone principalmente de fibra, agua y aire. ¿Qué quiere decir? Que me da mucha saciedad y muy poquitas calorías. Por eso, un truco es utilizarlo para sustituir la patata en guiso, en revuelto, en salpeado. Lo mismo le pasa a la berenjena. Fíjense, lo voy a cortar y quiero que se den cuenta que realmente le pasa como al calabacín. Su estructura tiene mucha fibra, tiene agua y pocas calorías. Por eso es muy útil como salteado, al horno, a la brasa. Sería una buena alternativa. Ya lo saben, como mínimo dos raciones de verduras en el almuerzo y en la cena. ¿Qué cantidad? Una garra. Luego pasamos a la fruta. En este caso tenemos alimentos que, además de fibra y vitaminas, aportan cierta cantidad de azúcar. Un detalle. En este caso es interesante que las uvas, la manzana o la pera la consuman con la piel. Y la razón es muy sencilla. Cuando yo consumo la fruta con su piel, por un lado, estoy consumiendo una gran cantidad de fibra. Y sobre todo, en esa piel es donde están concentradas las vitaminas. Como ellas le protegen del sol, a nosotros también nos sirven, siempre y cuando la viven la fruta. Y un detalle curioso. Tenemos también el aguacate. Una fruta que en vez de almacenar en forma de azúcar la energía, lo hace en forma de grasa. Pero ojo, una grasa cardiosaludable. ¿Qué quiere decir? Que es buena para el corazón. Un ejemplo de uso sería unos 40 gramos, una cuchara, en una ensalada. Ahora, recuerden, si quieren tener una vida saludable, coman más vegetales. Y recuerden, ¿dónde puedo tener todo este tipo de verduras y frutas? En Supermercado Lidl, mi supermercado de confianza. Y después de hablar de alimentación, los padres Coraje recibieron la visita de Alejandra, que les quiso enseñar que es importante cuidar de las personas que nos rodean, pero también cuidar de ellos mismos. Hola, Carolina, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Mira lo que te traigo. Anda, más tapones. Más tapones. He venido a casa de Carolina porque quería ver cómo vive, cómo se organiza con su hijo, porque sé que tiene problemas de tiempo, va siempre muy ocupada. ¿Aquí dónde va a dormir? El padre durmiéndolo aquí. Ah, este es su cuarto. Eso es su cuarto. He visto los pacientes que es la presidencia de su hijo y, de hecho, Carolina nos ha contado que pasa mucho tiempo dedicado a él, prácticamente tanto tiempo que no se guarda nada para ella. Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo haciendo su terapia, jugar con él. Pero, ¿qué pasa? Estoy un poquito limitada. Entonces, no tengo, no estoy suficientemente el tiempo que me gustaría estar aquí dentro. ¿Cómo te cuidas tú para poder cuidarlo a él? Porque hay que estar muy en forma para dedicarle todas las horas que tú le dedicas, ¿no? Yo llevo 11 meses que no me cuido. Intento hacerlo todo basado en él. Ella se ha olvidado de sí misma, tiene un poquito apartada también a su pareja. Y, bueno, son dos facetas que yo quiero que ella recupere. Carolina, quiero que ahora cojas un objeto que te represente a ti. Yo me voy adelantando que he quedado con tus compañeros y quiero que, bueno, cuando tengas ese objeto, cuando te despidas ya de tu niño, de tu marido, venga con nosotros. ¿Vale? Vale. He quedado con todo el grupo porque quería conocer un poco más a fondo a los Padres Coraje. Y para ellos lo que he hecho es pedirles que me traigan un objeto que les represente. ¿Quién quiere empezar? Yo. Pues venga, Javier, siéntate ahí. Javier, enséñame el objeto que has traído. Yo lo que he traído es un silbato y dos tarjetas. ¿Y por qué has traído estos dos objetos? Yo soy árbitro de Fútbol Sala y cuando estoy arbitrando, pues automáticamente me aíslo de problemas, de familia, de todo. Él me habla de que el trabajo como árbitro es una evasión y mi trabajo con él va a consistir en saber de qué se quiere evadir, Javier. Esto, por ejemplo, es una cosa que veo que puede hacer lo mismo que cualquier persona. Porque los árbitros suelen ser la mayoría todos caníos, en buena forma física. Sin embargo, yo la verdad que con los kilos que tengo y lo gordo que estoy es una cosa que lo llevo bastante bien. Cuando estoy arbitrando, la verdad que soy una persona, me considero una persona normal, no porque sea gordo y tenga, me sobran un montón de kilos, me encuentro diferente a nadie. Tengo, tuve un accidente en el pie y no encuentro limitación ninguna a la hora de arbitrar sobre mis compañeros y la verdad que me encuentro bien. Cuando estoy arbitrando, me encuentro bien. Javier, sé que desde marzo tienes un trabajo nuevo con horarios complicados. ¿Esto cómo te está afectando? Pues me está afectando bastante porque desde que estoy trabajando he puesto unos 10 o 12 kilos. Javier me dice que el obstáculo máximo que cree que va a encontrar es el tiempo. Pero yo pienso que no es el tiempo, que realmente es su cabeza. Él tiene que empezar a cambiar ciertas actitudes y si quiere que cambie algo en su vida. Y se me hace siempre tardísimo porque son las hipicillas y tengo que irme porque tengo que entrar a trabajar. Pues venga, vete, no te entretengo más. Hasta el próximo día, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Paki, siéntate tú ahora, por favor. Vale. ¿Qué nos has traído, Paki? Lo primero que se me viene a la cabeza es un vaso. El vaso siempre lo veo medio lleno. Y he traído un saquito, mis penas y mis tristezas, yo llevo un saco en la espalda y ahí voy echando todo lo malo. Y una vez llega esta hasta arriba, le doy un puñetazo a la pared, me he harto de llorar y vuelvo a empezar a llenar el saco. Paki lleva un saco con muchísimo peso. Tanto, tanto peso que necesita compartirlo para llevarlo porque la está hundiendo. Por ejemplo, en el momento que me dijeron lo de mi hijo. En ese momento sí me fallaron las fuerzas, pero totalmente. Me vine abajo. Lo mismo que él se fue, se vino abajo, me vine yo. Yo tengo que ser fuerte por mi hijo, porque yo quiero que mi hijo me vea mi fuerte, porque si yo me derrumbo, se derrumba él. Yo pienso que el principal obstáculo que ha tenido y que tiene que superar Paki es el saber abrirse y contar con la gente. No lo puede llevar ella todo sola. ¿Estás dispuesta a contar con la gente y apoyarte en la gente para seguir adelante? Yo siempre digo que lo que no sacamos fuera, lo que no decimos, lo que no contamos, nos lo tragamos. Y todo lo que nos tragamos nos hace, nos infla, nos engorda. Carolina, ¿qué es lo que nos has traído? Fue un pepito de pan. Cada vez que estoy triste, que estoy furiosa, que necesito evadirme de mucho estrés, pues el pan para mí es algo como un ansiolítico. Entonces yo quiero enseñarle a que tenga otras estrategias para afrontar esos estados de ánimo, que ahora mismo lo único que están haciendo es perjudicarla con la comida. Tú eres muy sedentaria, pero ahora que tienes un hijo me imagino que no podrás estar mucho tiempo sentada, ¿no? No, ahora no, paro. Ahora nuevamente quieres perder peso. ¿Por qué ahora? Pues por mi hijo. Por él. Y si yo realmente no estoy así, no puedo. Este verano mismo, y siempre lo pongo de ejemplo, pero me duele de que todo el mundo ha jugado con él la arena y yo no. Y yo le digo a mis hermanas por excusa, apunta a jugar con el niño. Como diciendo, vengas a algo, pero no, es que lo mando porque yo no puedo. Y cuando le digo a mi marido, cógelo, es porque no puedo. Y me cuesta, me veo muy limitada, muy limitada. Me veo como una persona de 90 años. Yo quiero que nuestros padres corajes se hagan cargo y sigan haciéndose cargo de sus hijos, como cualquier padre, pero que no se olviden de ellos, que también son pareja, que también son personas que tienen que relacionarse, que tienen que sacar sus momentos de ocio, porque si ellos están felices, esa felicidad la van a transmitir a sus hijos. Muchas gracias. Enrique, yo, Javier, les quiero dar las gracias a las dos, a los tres, pero ellas dos en particular, que me han abierto sus casas, me han enseñado lo que más quieren en el mundo, pero también a lo que están dedicando su vida. Y además, lo que digo yo, os doy la enhorabuena, de verdad, por todo lo que hacéis, pero que seguiré insistiendo siempre en que vosotras también tenéis que cuidaros. Dale, dale. Gracias, Landa. ¿Quién de vosotros dice, hay que perder peso, para qué quiero yo una psicóloga? Bueno, que si la psicóloga es necesaria. Y tanto. Y tanto, y tanto. Carolina, hemos visto, tu hijo, podemos decir que ocupa el 100% de tu tiempo, prácticamente. Yo tengo mi vida en torno a él, yo, todos los horarios y todo a él. Yo, mis horarios son secundarios y lo primero es, sus terapias, su hora de comida, su hora de baño, todo es él. La verdad es que sí, todo se descuida un poco. Enrique. Sí. Fíjate que Carolina se dedica a atender a su hijo, lo que decías, el baño, la comida, a recoger tapones, a llevarlo a la terapia, a hacer los ejercicios con él, a llevar a cabo las labores domésticas, a llevar a cabo todos los imprevistos que salgan. Bueno, la tensión la tienes así, así, ¿no, Carolina? ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar llevando este ritmo si tú no te cuidas? Bueno, si no me cuido, poco tiempo. Entonces quiero ser una madre sana mucho tiempo. Paqui, de madre a madre, tú también llevas lo tuyo encima. Yo también llevo lo mío encima. Pero mi hijo lo lleva más. Pero tú tienes además una virtud que yo creo que es muy de madre, que yo creo que tiene toda la madre este mundo, que es que por muy golpes, o por muchos golpes que me haya dado la vida, yo pongo mi careta de felicidad. Sí. Es que es muy duro tener un niño en esas condiciones. Es que le ha roto la vida. Porque yo al fin y al cabo la mía, más o menos la tengo hecha, pero a él se le ha roto la vida. Con 25 años. Entonces es durísimo, durísimo. Lo que pasa es que yo intento ser fuerte y no demostrarlo delante de él. Me voy a permitir la licencia de corregirte. No intentas ser fuerte. Eres fuerte. Te digo yo que eres fuerte. Me va a hacer llorar otra vez. Que me va a hacer llorar otra vez. No, no. Por Dios. Lo único que quiero, aquí estáis para dar un cambio positivo a vuestra vida. Sí. Javier, vamos a ver. Hostelero, los horarios, turnos, que si turno partido, turno... Nueva rutina. ¿Cómo llevas la báscula con los horarios de trabajo? Que no son fáciles. Hombre, los horarios de trabajo no son fáciles, pero la verdad que los llevo bien. Antes lo que hacía era echarme en el sofá la hora y media que tenía de descansar y ahora lo que hago es ir más gimnasio. Bueno. Javier, toca el turno de ir a la báscula. Los cofrades no han puesto las cosas fáciles, ¿eh? Vaya tela la paliza que le han dado a la báscula en un momento. Vamos a ver qué tal los padres coraje, ¿vale? Mucha suerte y a la báscula. Yo primero. Javier, tu peso la semana pasada era de... 136 kilos y 300 gramos. Tu peso actual es... T. 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 Bueno, bueno, vaya con los padres coraje. Tenéis un reto de 7 kilos y prácticamente Javier ha perdido cerca de 5. 4 kilos y 600 gramos en una semana, por favor. Mira, más Enrique y Javier, tenéis una limitación y es que te acuestas muy tarde. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho con la cena? Tú me contabas, Javier, yo me acuesto hasta aquí. ¿Qué has cambiado? Pues la verdad que la cena es lo que he comido, menos cantidad y cosas muy ligeritas. ¿Y ahora cómo duermes? Muchísimo mejor. Continuamos. Paqui, te pesarás al final. Le toca el turno a Carolina. Mucha suerte, Carolina. Carolina, tu peso la semana pasada era de 130 kilos y 700 gramos. Tu peso actual es de... Aplausos. 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 Carolina, tu peso la semana pasada era de 130 kilos y 700 gramos. Tu peso actual es de... 128 kilos y 500 gramos. Has perdido dos kilos y 200 gramos. Vamos a ver Yo mientras os saludáis Carolina, que tú me vengas de la báscula Habiendo perdido dos kilos doscientos Y me hagas Porque Javi ha perdido más Si no, no conseguimos retos Dividió en los tres Dos kilos doscientos asesores por Dios en una semana Yo quiero insistir siempre En que perder un kilo por semana Quiere decir que te falten cada día Mil calorías Es verdad que ahora al principio perdéis más líquido Pero si tú quieres perder más, Carolina Ya sabes lo que tienes que hacer Seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora Y reduciendo cantidades y moverte más Pero vas bien Yo quería hacer una pregunta, Carolina El tema, porque yo me quedo un poquito agobiada Porque para mí Vista que he perdido poco ¿Tiene algo que ver mi hipotiroidismo? ¿O que no coma entre horas? Qué buena pregunta Es la pregunta que más se repite Si el problema del peso es por el tiroides Y hemos tenido en todos los programas Dos personas con problemas de tiroides No tiene nada que ver Eso por un lado Y por otro lado Has perdido dos kilos doscientos Tampoco es para poco ¿Vale? Pues lo voy a decir a mis queridos padres corajes Que el reto es de siete kilos Lleváis perdidos seis kilos y ochocientos gramos Y todavía falta por pesarse para aquí Por favor Estás muy muy bien Y también tengo que decir Que en el ranking En el ranking Por los votos como equipo favorito En la aplicación Estáis con un 20% en segundo lugar Pero puede cambiar Puede que subáis Y si la gente se confía No os vota como favorito Puede que veáis para abajo Y recuerdo Importante Que es que lo dice mucha gente Oye, yo es que ya he votado Que no, que no Que podéis votar todos los domingos Cada vez Y vuelvo a votar Mientras estamos viendo el programa Continuamos Es el momento de conocer Al sexto equipo del programa Los panaderos Tres hermanos que vienen de Almería Ellos van a participar desde su casa Y les voy a dar la bienvenida De una forma muy especial Porque ellos me vais a permitir Me voy a ir cambiando Me pongo mi delantal Y les doy la bienvenida En la cocina Ahora vengo Me llamo Abel Tengo 23 años Soy panadero Y soy el penúltimo De mi familia Y me encanta comer Somos nueve hermanos Todos estamos afectados Por el tema del peso Algunos lo llevan mejor Otros lo llevan peor Pero Trastorno alimenticio Casi todo ¿Qué es gordo? ¿Cómo te va la mañana? Aquí estoy Yo lo veo cada día más gordo Y yo lo veo Muchas veces subo Y digo Madre mía Respirar Me va a dar un infarto Es que le va a dar Porque es asmático ¿Sabes? Y luego es fumador Me pone de los nervios Me pone para que me vea algo Vamos Pues no vengas ¿Para qué vienes? Mira Nosotros tenemos unas cámaras de seguridad ¿Sabes mi madre? Como ve que en la panadería No salen las cuentas Pues ella quería ver La cámara de seguridad Para ver qué estaba pasando Porque no está solamente A ver Ahí también empleada Esto es increíble Vamos Luego dice que la tienda No le deja ganancias ¿Cómo le va a dejar? Mira Y la Coca-Cola de dos litros Ahí prepara Madre mía Esto es Vamos Vamos ¿Por qué te crees Que te dije yo Que yo no lo quería en mi tienda? Porque es que no Es que si no No le da vergüenza Es que yo no lo entiendo Míralo Míralo Madre mía Y la gente Madre mía Y la gente entrando Mi problema es que Cuando yo estoy en la panadería Me aburro Me da ansiedad Y lo que he hecho mano Es siempre la comida Es lo que me relaja Yo me llamo Francisco Javier Reyes Y soy el sexto de nueve hermanos De los nueve hermanos que somos Cuatro tenemos fanadería En mi trabajo lo que peor llevo Es el momento donde más gente hay Que tienes que estar Pues eso Tienes que estar de pie Tienes que estar moviéndote Tienes que estar colocando cosas Ahí los pies Me duelen mucho Tengo que procuro Siempre cuando hay un huequecillo Sentarme Porque no aguanto mucho tiempo de pie Yo soy José Carlos Y tengo una razón Más bien de salud Bastante importante Por lo menos para mí Es un problema bastante grande Por lo cual quiero perder peso El problema que yo tengo Es una hiperhidrosis facial Es un exceso de sudoración Que me impide trabajar normalmente En cualquier tipo de trabajo De caral público O cualquier tipo de trabajo Pues porque es un Es un exceso de sudor Muy grande Yo de joven era muy presumido Mucho Pesaba pues como 30 kilos Menos que ahora Yo me considero Vamos Por las fotos que veo Bastante Guapo Estoy empezando a tener Creo Una agorafobia Me está dando miedo Salir a la calle El hecho de pensar Que tengo que vestirme Para salir a la calle Me produce un estado De nervios Del cual ya empiezo a sudar Antes De salir Con lo cual No salgo Yo en mayo Me encerré en mi casa Y a día de hoy Pues creo que he salido Tres veces ¿Qué, Carlos? ¿Qué te ha dicho el médico? Nada, el médico Nada Que tengo que perder el peso Y Nada Pero ya no Es que ya no salgo Ni a la calle Ni nada Ya no Lo que tienes que hacer Es salir Sé que tiene ese problema Y sé que llevo todo el verano Entero sin verlo De hecho en la tienda Está nada más que su mujer Yo no sabía que estaba Están mal Muchacho Te callas Pero vamos a ver Es que ya te voy a contar Me quedo en casa Y ya está Está Juanín en la tienda Y ya está No, pues eso tú Tienes que ir mentalizándote Y poco a poco ir saliendo ¿Tú tienes la solución Ahora que lo sabes? No Pues ya está ¿Para qué lo quieres saber? ¿Para qué lo quieres saber? Yo lo que hago habitualmente O cuando me encuentro mal Es no aparecer Solo aparezco pues Como hoy O con alguna fiesta Así Algún Algún cumpleaños Algún santo Alguna cosa así Que bueno No puedes eludir Y ya está Pero habitualmente Cuando en verano Suelo Desaparecer Aquí comen mucho Que son todos de comer Todos tenemos niños Y cuando no es santo De uno El cumpleaños Del otro El caso es que nos pasamos Todos los días de fiesta ¿Qué estás haciendo? Pues Pocineta Pero bueno Compró las pechugas Me he gastado dinero en pechugas Y ahora está haciendo cocinetas Bueno, las pechugas Te las comes tú Que a mí no me gusta ¿Tú crees que no tienes Facha para poner Para comer las cocinetas? Siempre está liado Con el tema de la comida Conmigo Claro, soy el último Que queda en casa Junto al hermano pequeño Y conmigo es con el que más Insiste con el tema de la comida Me dicen que soy una miserable Sí, sí Ellos traen El chorizo La cocineta La hamburguesa Todo eso Lo traen ellos Muy bien Todo lo que yo he traído De régimen Para los tiramos, ¿no? Cuatro días Ya, ya Ya empezaremos la dieta Tú no quieres Cuando ya empieces Ya empezaremos la dieta Sí, sí La dieta tuya Ya la tengo yo Que me gasté Cuatro mil y pico euros En el globo Que te he puesto Y ya engordado Perdiste treinta Y ha engordado Treinta más A mi hijo le he puesto el balón Y la anestesia no despertaba Y yo sé Que mi hija Marina Y yo lo que hemos pasado Dándole voz al médico A ver, a ver Nos pilló a nosotras dos solas En el quirófano Que era un sábado Y no estaba No iba a costar la vida Las dos Por mí me vais a quitar la vida Venga, tira para afuera Venga Bueno, callaros Que tengo una sorpresa De Canal 7 Esto que es un pen Esto para acá Hola panaderos Qué bien os veo En familia reunidos Pues mirad Es muy fácil Estoy aquí para deciros Que vais a iniciar Una nueva vida saludable Porque a partir de ahora Sois Equipo de la báscula ¡Dios! Estoy muy emocionada Y contenta Porque pienso Que he visto Cosas ahí peores Y han dejado Eso Emocionada Emocionada porque De verdad Que no nos esperábamos ¡Vamos! 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 ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Vamos! 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 Señoras y señores Directamente desde Almería El equipo de los panaderos Adelante A ver Javier y José Carlos Bienvenidos Adelante por favor Estáis en vuestra cocina En vuestra cocina Oye bienvenidos No a cualquier sección Podría haber venido A la mesa roja Pero a la sección De categoría A la cocina Ahí la lleva Javi Bienvenidos equipo Desde Almería Venís Hermanos Panaderos Bueno ¿Os parece? Vamos a ir cocinando Y vamos hablando Como si estuviéramos En la cocina A vuestra casa ¿Vale? Empezamos Venga Le voy a dar temperatura Vamos a hacer unos garbanzos Salteados con verduras Una receta muy sencilla Para demostrar que Hay otras formas de comer proteínas Que las legumbres También tienen proteínas Entonces mirad Ponemos el fuego Y voy a echar aceitito Y yo mientras Empezamos A ver Hemos visto Tando a la noticia Que es lo primero Que te vino al cuerpo Cuando te dijeron Esta es la báscula Me emocioné mucho Y ya también No solo por mí Sino también por el tema De mi hermano ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Tú y yo el que llamó ¿Tú llamaste? Sí Perdona Abel Pero hemos visto en el vídeo Que tu madre siempre está insistiendo En que pierdas peso Y tú ni caso ¿Y qué? Yo creo que ese es uno De los problemas Que ha sido tan insistente Que al final He tomado como un caso perdido Porque Tú mira bien la receta de Enrique Que te va a hacer Una forma de comer proteína Sin que sea He echado cebolleta Zanahoria Y ajo Oye Y vosotros Por ejemplo Javier ¿Soy cuántos hermanos? ¿Ocho o nueve? Somos nueve Nueve hermanos Y todos más o menos Tenéis problemas de sobrepeso Sí, la mayoría Casi Y a mí me dicen Que es que tu madre Hace lo imposible Porque comáis bien Y no hay forma La cocina la tiene cerrada con llave O sea Solo se come cuando está ella Y cuando Cuando Y venga Y ahora que seguro Que nos está viendo Hay llave maestra Para esa cocina No, no, no Estoy haciendo la receta Y la gente en casa A lo mejor no sabe Lo que hemos echado He echado el pimiento rojo Y la judía verde Hay que quitarle la hebra lateral Y la he partido Mirad En tiras finitas ¿Qué consigo con esto? Que no hay que cocerla Que se hace solo con el calor Está muy fina Y al no cocerla Todas las propiedades Están ahí Y ahora viene una parte Que te voy a confesar José Carlos Que le encanta A nuestra querida Paloma Y es cada vez que yo digo Voy a echar Coliflor Hombre Ya lo sabes Bueno A mí y a Javier Y a todo el que entienda Un poco de las propiedades De los alimentos Todo lo que son crucíferas Coliflor Brócoli Coles de Bruselas Son buenísimas para la salud Y previenen muchos cánceres Cánceres frecuentes en los hombres Como es el cáncer de colon Por ejemplo Pues Una cosa Perdóname Dime, dime Yo estoy muy sorprendida Porque si es difícil Ponernos delante de la gente Cuando tenemos obesidad José Carlos Para ti Con ese miedo Que tienes de salir a la calle A mí me tienes muy admirada Y muy sorprendida Verás Yo en principio Lo hago por mí ¿Vale? Por mí Y por Animar a ellos un poco A A que lo hagan Porque yo sé Que a ellos Les es mucho más complicado Que Que a mí El El Comer y el preparar Todo ese tipo de cosas Yo tengo mejor boca que ellos Pues yo te doy la enhorabuena De verdad Que estés aquí Buenos días a todos No te preocupes No te preocupes Bueno Mira Lo único que hacemos Vamos a dejar que se rehogue Dos o tres minutitos Que esto no es nada Dos o tres minutos Ya veréis Y ahora viene El momento legumbre Mirad Vamos a poner garbanzos Y hay una forma de espesar la salsa Que es muy buena En lugar de usar Por ejemplo harina O harina de maíz Ponemos Casi todos los garbanzos Que en este caso Aportamos la proteína En las legumbres Y el resto de garbanzos Lo he hecho aquí La proteína y el hidrato Ahí Bien dicho Esto es caldo Caldo normal de ave Que trituro con un poquito de garbanzo Y así le damos textura Un poquito solo Ya está Lo quitamos fuera Cuidado Siempre desenchufamos Y ahora echamos Y con este Golpecito de caldo Que le vamos a dar Conseguimos Que si quedaba un poquito de coliflor Así que medio cruda Pues se termina de cocer Oye Yo quería mandarle un mensaje A vuestra madre Panadero Pues decirle Que yo creo que se ha llevado Muchos sofocones Y muchos disgustos Intentando que comáis bien Que esto ha sido una pelea constante ¿No? Y que ya que vais a estar En nuestras manos Decirle que ella Deje ya de intentar Nada más Que os deje a vosotros Con esta responsabilidad Que al fin y al cabo Es vuestra ¿Será posible? Sí ¿Me hará caso? Yo creo que sí Meguro Vale Vamos a dejar Sí porque además Es que ya no tiene para donde Es que ya lo ha intentado todo Bueno para que se relaje ella Que nosotros nos hacemos cargo Con vosotros ¿Vale? Muchas gracias 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 Pues qué bonito Llevo yo años queriendo que Alejandra Se haga cargo de mí Y no hay forma Y no hay forma Pues mirad Ya estoy hirviendo La verdura La dejamos El punto de cocción Que cada uno quiera A mí me gusta que la verdura Es enterita porque tiene Aprovechamos más las propiedades Y emplatamos Y ahora ya sabéis Que si es por Javier Ponemos cuatro cucharas Y si es por paloma Ponemos una Entonces voy a poner No, si es por mí Y aquí se pone mucha cantidad Pero sobre todo de verdura De verdura Intentando que caiga menos garbanzo Al que menos ejercicio Pues ahí lo dejamos Y os recuerdo Que esta receta Ya la podéis disponer de ella En la aplicación La aplicación de la báscula Que se puede descargar De forma gratuita En Google Play Ver la receta Y también Consejos de asesores Muchas cosas Y... ¿Sabéis lo que viene ahora? Sabemos A dónde queréis ir Que es vuestro peso saludable Pero no sabemos Cuál es tu vuestro peso actual Y solo hay una forma de saberlo Señoras y señores La báscula Bueno Pues El costinero Quedó atrás Y continúa el presentador Y os decía A la báscula Tenemos que empezaros Y el primero es Abel Por favor Javier Abel José Carlos Tu peso saludable Es De 81 kilos 75 kilos 84 kilos Tu peso actual Es De 108 kilos Y 800 gramos 149 kilos Y 500 gramos 165 kilos Y 600 gramos Y 600 kilos Y 500 kilos Y 500 kilos Y 500 kilos Y 500 kilos Bueno, pues ya sabemos lo que pesan los panaderos Y ahora corresponde, reto supongo, Paloma, para este equipo Todavía no les vamos a poner reto porque todavía nos queda por conocer los otros dos equipos de la báscula De manera que el reto lo pondremos para todos dentro de tres semanas Vale, cuando conozcamos ya a los ocho equipos Eso es Pues, panaderos, gracias por estar aquí, competid desde casa, ya lo sabéis Y nos veremos dentro de tres semanas, estarán aquí, ¿no? Sí, dentro de tres semanas Pues en tres semanas nos vemos, gracias por estar aquí Porque ahora vamos a ver como cuatro mujeres que son de Córdoba Se enfrentan, yo creo, que por primera vez en alguno de los casos, al deporte en su vida No se pueden imaginar la caña que le ha dado su entrenador local Vea Yo nunca había visto el programa y cuando yo iba caminando, ¿no? Hacia la báscula y vea aquella pedazo de báscula Y yo dije, madre mía, ¿qué pedazo de báscula? No sé, yo es que flipaba, de verdad Noventa y cinco kilos y quinientos gramos Ciento diez kilos Noventa y seis kilos y cuatrocientos gramos Noventa y nueve kilos y quinientos gramos El reto para la semana que viene, siete kilos Sí lo vamos a perder Y más Vámonos Hola, este es con un pavo que se lo pizca Hola Hola, chicas Yo soy José Manuel Digo que está fibroso, que está ahí, que se ve que practica todos los días el deporte, que no se deja El domingo está aquí y tenemos que machacar a tope, ¿vale? Tenemos que empezar a quemar grasa desde ya Yo me esperaba en un gimnasio cuando me hemos presentado y hemos visto aquí una placita redonda Con tres cacharros, digo, ¿esto qué es? Está mejor que al aire libre Esta sesión va dirigida para realmente conocer a las chicas, conocer sus valores, conocer su condición física Y ver cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles Más arriba Trotamos, saltamos un poquito Al otro, trotamos, al otro, trotamos, al otro Polinesios, parece que estamos en una feria bailando con una orquesta Una pierna arriba, la otra, una pierna arriba, la otra Eso era el calentamiento, el deporte vino después Ya, Naya Dale Yo no hago deporte nunca, el trotar, el correr, eso me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo Pues el equipo la verdad que es bastante homogéneo, guardan toda una misma línea, salvo un par de ellas, ¿vale? Que por ejemplo, Henry tiene la rodilla lastimada, hay que tener mucha precaución con esa articulación Y por ejemplo, Madera, el más, lleva ya algún tiempo operada del talón de Aquiles 187, me voy a dar mucho más duro Buena, recuperamos, recupera Uy, a mí se me salía el corazón por la boca con esto Hemos alcanzado un pico muy rápido, muy alto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recupéralo, recupéralo Coge aire Y nos ha dado bien duro, ¿eh? Va a ser el primer día Sigue, sigue ¿Para que me recojan con una cucharilla? Sorreandito de estos dos Cadera atrás, subimos, ¿vale? Cadera atrás, subimos Ese va a ser Me ha matado Dale Dale Aló, lo primero bien, pero después ya que este me cansaba los brazos y que me caía, coño, que me he caído y todo Levantadme, ¿no? Muy buena Buena Última prueba Vamos a hacer unos relevos, ¿vale? Henry, María del Mar Nosotros vamos a hacer saltitos, ¿vale? Esto empieza ya Vamos a darle Fuera Dentro Dale Yo esta noche voy a soñar con el dale, dale, dale de José Manuel Dale Dale Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro No, pullera Pullera Hemos ganado nosotras, pero porque yo he hecho una pequeña trampa, muy pequeña que no se ha notado Coroeta Buena Te voy a preparar de asayuno Tú quieres que te haga pan o ya no comes pan tú con tu dieta No he llevado mucho tiempo en la báscula, pero obviamente mis hábitos ya han cambiado son otros Yo lo que no me voy a comer es esa tostada tan grande No, entonces, ¿qué te va a comer, hija? ¿Me puedes hacer de estas, por favor, cláneas que le pones en el suelo? Un molletito de esos chiquitos, sácalo y me lo haces, ¿vale? Sabía yo que con la dieta se comía pan En todas las comidas que antes no comía, yo solamente me comía en mi vida tostada por la mañana y ya no comía más pan Yo lo que no me puedo comer es todo este trozo, pero un molletito de esas para desayunar, el almuerzo y la cena puedo Qué buena dieta estás haciendo, ¿no? La gente se sorprende porque come una pan, porque se cree que tú estás a dieta y ya no puedes comer pan Y es todo lo contrario Tú puedes comer dosificándolo, pero puedes comer Escúchame, cariño, un ratito, ¿vale? Pero es que hay que comer Toma Vamos a comernos primero la fruta de media mañana, ¿vale? Y luego jugamos otra vez y metemos gol y hacemos ¡bum! ¡Bien! ¿vale? Y otro cambio que para mí es importantísimo es el hábito de la fruta Yo en mi vida he comido fruta con 39 años, mi niña con 21 meses se lo ponía y yo jamás he comido Pero eso ya ha cambiado, a partir de mi entrada en la báscula yo como fruta Venga, mira María lo que trae mamá Fruta, ¿qué? Fruta y hoy, mira, hoy te va a acompañar mamá Ahora comemos las dos frutas, a media mañana y por la tarde Está muy bueno, mira, ¿cómo se lo come mamá? Me gusta Me gusta ¿Quieres uva? Yo hago esto primordialmente por educar a mi hija Porque si yo no sé comer y educarme, yo no sé educar a mi hija en la comida Para que ella no pase por lo que yo he pasado Qué bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves Pues yo en los últimos años he estado estudiando magisterio Porque cuando falleció mi pareja, como no estaba trabajando por hacer algo Y salí de mi casa Estaba yendo a una psicóloga y me recomendó como terapia volver a estudiar Ya he terminado la carrera Y ahora tengo que prepararme las oposiciones y necesito pues un certificado de inglés En la solicitud tenía que presentar una foto A mí no me gusta que me hagan fotos Yo tengo un folio en grande donde yo imprimo muchas fotitos iguales Esas fotitos son de hace, no sé, cinco o seis años, siete, no sé, los años que hace Y yo de ahí voy cortando y voy pegando Lo que yo veo en la foto no me gusta No es porque se vea la cara más gorda, más delgada Es porque yo no veo que refleja alegría como yo veo en las fotos de antes Ya no es porque antes estuviera más guapo, estuviera más fea Es porque yo en las fotos de antes yo veo otra alegría Yo veo otra cosa en las fotos de antes Es por eso por lo que yo pongo fotos de antes Que vengo a echar la solicitud de inglés Pero que me piden una foto Ya estamos otra vez con la misma tarea de siempre A ver para qué quieren una foto en la academia de inglés Mira, si pongo esta, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que ya podía actualizarlo un poquito, ¿no? Haces fotos, haces fotos Corre, agitando He ido a la tienda de fotos con la intención de hacerme una foto nueva Y he visto las mías y digo que no, que no Que vuelvo a poner la misma otra vez Pues porque no me gusta como sargo No me gusta Entonces para qué me voy a hacer fotos Nuestras queridas cordobesas Bueno, María del Mar Que por más que sonrías o te veas en esa foto No tienes la felicidad ni la sonrisa que tenías antes No ¿Cuándo perdiste la sonrisa? Cuando la voy a perder ¿Cuándo? Pues cuando me pasó lo que me pasó ¿Tú no piensas que a lo mejor no querer hacerte fotos actuales Y tirar de las pasadas es querer seguir aferrada a ese momento? ¿Será? Ahí tenemos un estancamiento que se llama Los estudios están ayudados Muy valientes por tu parte, ¿no? Tomar las riendas después de una situación tan difícil Ponerte a estudiar, centrarte Pero también hay una parte donde no hemos pasado página Pero lo haremos Hay que hacerlo ya, ya toca Muy bien Enri Tú en Método de la Báscula Desde el principio has dicho Aquí meto yo la quinta y no me para nadie ¿Es así o no es así? Sí, sí Además que me he dado cuenta de tantísimas cosas De verdad que a veces me pregunto Pero qué tonta ha sido ¿Por qué no he visto yo las demás ediciones? Tú no veías la báscula Seguramente tus compañeros van a saber Porque aquí hay un asesor Que cada vez que escucha algo Que le estría Que no Hace ¡Hombre, por Dios! Y se pone nervioso A ver si reacciona Te doy una pista, Javi Treinta y tantos años No, no voy a decir Treinta y tantos años Lo voy a decir que estoy muy bien conservada Muy bien conservada Y no habías probado la fruta ¡Ah! Sale ¿Cómo que no habías probado la fruta? ¿Cómo pretendes que ella coma fruta Si no te la comes tú? No, si lo curioso es que ya mi niña la disfruta Pues imagina Pues peor todavía Sí, yo lo curioso La cuidas a ella y no te cuidas tú ¿Y por qué no la probabas, Enri? Pues mira, porque comía tantísimo Que llegaba un momento Que es que ya no me apetecía ¿Comías tantísimo de qué? Ahora me he dado cuenta Que lo que comía era comida basura Bueno, ya se va a enfadar Ya se va a enfadar Ya lo conozco yo Bueno, Clem Estoy súper relajado en realidad Bueno, vamos a cambiarlo Vamos a ponerlo más suave Que he metido muchas calorías Una pieza de bollería y una manzana Pesan lo mismo Ciento y pico gramos Pero cuando como la manzana Me lleno de agua y de fibra Y no de calorías Cuando yo tomo el bollo Lo mismo No, no es lo mismo Pesan lo mismo Pero en mi cuerpo ¡Pum! Estalla de calorías Entonces Vamos a cambiar el concepto No hay que comer menos Hay que comer Mejor ¡Naya! Vamos a ver Te hemos visto entrenando Entrenando muy duro Hasta el punto Que hasta te has caído Te vas a acostumbrar al deporte Que tenemos Momento ataque de risa Me encanta Me encanta O sea, es que Además, mira Uno no dice nada Y no se le para la risa Se pone al lado Y ya está Mira Tranquilamente aquí Espera Has hecho mucho deporte Y tu entrenador loca duro Bueno Venga, tranquila Que no te preocupes Yo te iba a preguntar Cuando tú puedas Cuando tú puedas Hay que reírse musano ¿Tú crees que te adaptará al deporte O no te adaptará? Sí Me gusta Me has explicado Hombre, al explicarlo así Ya lo he entendido yo también No, no, sí, sí No, no, sí, sí Esther Te voy a preguntar a ti mientras Venga Tú tranquila, ¿eh? Tú tranquila Esther, el entrenamiento Es muy duro ¿Te vas a acostumbrar o no te vas a acostumbrar? Me está costando Me está costando acostumbrarme Pero Cada día que pasa Me veo con más ganas Con decir Hoy me siento mejor Entonces yo creo que sí Que me puedo llegar acostumbrada A los entrenamientos Ríe Es que no quiero que pare No quiero que pare Hay una cosita Por favor, Dani En el entrenamiento Os he visto reír Y es sintomático Lo estáis pasando bien Entonces eso me gusta Pero quiero que lo toméis en serio Porque una caída Que parece una tontería Ahora vosotros Que os ahorra bastante peso Es un riesgo importante Así que tened mucho cuidado Porque una lesión ahora Al principio Puede condicionar bastante Todo el proceso Que estamos iniciando ahora Así que Ser responsable Y tener Cuidadito ¿Vale? Y yo ya que arrancado a hablar Ya que ha empezado Os voy a enseñar una cosa Aquí un Una caja Una caja Y bueno, en esta caja Tengo Una camisa Una prenda de ropa ¿Alguien ve esta ropa Y piensa que es suya? No Yo no la veo Sí que sí ¿Sabes? Culpa mía Esta es una prenda De ropa de Carmen Que a ella pues Hace tiempo Que no te la pones ¿Verdad? ¿Y te gustaría volverte a poner esta ropa? Sí Es una camisa que me gusta mucho Por supuesto Bueno pues estás en el sitio correcto Para volver A ponerte esta ropa Y otra detalla Seguro mucho más pequeña Y al igual que tú Muchísima gente que está en casa Tendrá ropa guardada Que ya piensa que jamás Se va a volver a poner Pero Aquí en la báscula Como tenemos soluciones para todo Le vamos a decir Que se metan En la nueva aplicación Y que ahí van a tener Muchísimos consejos Entre ellos Consejos míos De ejercicio físico Que le van a ayudar A reducir talla Y seguro A ganar salud Pues muy bien Ya saben Hay que descargarse La aplicación Y Estábamos hablando Con nuestras queridas cordobesas Ataque de risa incluido Pero llega un momento No sé si reír O ponerme serio Porque es el momento de la verdad El momento de la báscula Reto de 7 kilos Esther Suspiramos A la báscula Ánimo Esther Esther Tu peso la semana pasada Era De 96 kilos Y 400 gramos Tu peso actual Es De 93 kilos Y 500 gramos Has perdido 2 kilos Y 900 gramos Que pierden las cordobesas Esther Esther concretamente Enhorabuena Uy María del Mar Que te va a dar la risa Y tienes que ir a la báscula Porque te toca a ti Por favor A la báscula A la báscula Al mismo A la báscula A la báscula A la báscula Vamos, tu peso actual es de 97 kilos y 400 gramos. ¡Has perdido 2 kilos y 100 gramos! ¡2 kilos y 100 gramos! ¡Qué bien! Oye, qué bien, ¿eh? Vaya, se están comportando también las cordobesas, ¿eh? Vais bien y vamos a ver si continúa, que no hay dos sin tres. Enri, a la báscula. ¡Mucha suerte! Enri, tu peso la semana pasada era... ¡De 95 kilos y 500 gramos! Tu peso actual es de... ¡93 kilos y 700 gramos! ¡Has perdido 1 kilo y 800 gramos! ¡Ay, mi tocalla! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, cordobesas! Tenéis un reto de 7 kilos y lleváis perdidos 6 kilos y 800 gramos. Naya, estás a 200 gramos de que tengas el reto superado. Enrique, un momentito. Mira, igual que antes me habéis dicho, tema de los menús, aquí igual. Enri, mira, si no pruebas la fruta, no va a haber variedad de alimento. Y en tu menú has repetido 6 veces pollo. Entonces, hay que intentar que la dieta o el modelo de alimentación no se repita porque al final me aburro. Amplía pescado, huevo, diferentes carnes, cerdo, ternera, pavo. De esa manera comerás igual de saludable, pero no te aburres. ¿Vale? Vale. Gracias. Pues importantísimo, como bien dice Javier, comer saludable. Y eso es lo que precisamente ha tratado de enseñarle al equipo de la suerte esta semana. Se ha ido con ellos a hacer la compra saludable por 10 euros, demostrando que comer sano no está reñido con comer barato. ¡Vamos! Por malo que se levante el día, por más que me cueste hoy tenerme en pie, sé que me arrepentiría si dejase de querer llegar. Buenas. Buenas. Muy buenas. Bienvenidos, yo soy Pepe, voy a ser tu entrenador personal. Te quiero presentar a una tocalla tuya, Isabel. Ella es técnica de rehabilitación de la ONCE. Lo que pretendemos con Isabel es que tenga una idea general de la sala, del tamaño. Esto es una sala rectangular muy, muy, muy grande, ¿eh? Sí. ¿Vale? Se nota el sonido de las máquinas o algún movimiento, pero muy confuso. Hay máquinas pegadas a las dos paredes largas y máquinas también en el centro. El problema está, en todo caso, en que, bueno, pues hay personas que están en las máquinas, las máquinas están en funcionamiento, hay pesos. Te voy a dejar con Pepe, ¿eh? Y él es el que te va a dar caña, pero bien, para que tú consigas lo que quieres, ¿eh? Me han regalado unas zapatillas que, por lo que he tocado y me he dado cuenta, están muy guay. Antes de empezar, tenemos un regalito para ti. Es fundamental saber la intensidad a la que vamos a trabajar. Y para ello necesitaremos un pulsómetro. Le he programado el pulsómetro con un indicador sonoro. ¿Qué nos da esto? Que cuando llega a un rango de pulsaciones, es decir, cuando tiene unas pulsaciones que se van elevando, el pulsómetro nos va a dar una indicación sonora. El pulsómetro trae una banda, ¿vale? Que la vamos a poner debajo del pecho, dentro de la camiseta y un reloj. ¿Ok? Se va a hacer en nuestra forma de regular el esfuerzo. Ah, y parando, ¿no? Y parando. Yo el tensímetro ese, no espero que salte pitando. Espero que salte porque me estalla muy grande en mi brazo. Vamos a seguir una progresión subiendo escalones muy pequeñitos. Cada día vamos a subir un escalón, pero muy pequeñito. Y esa va a ser nuestra forma de mejorar, nuestra forma de actuar con él. Tiene el asiento. Este. Ahí. ¿Te importa cogerme el bastón? No, al revés. Vale, poco a poco me va a dar la mano. Ahí. Vas a pasar una pierna por encima, despacito, muy despacito. Cuando me ha dado la mano, digo, esta mano, ojo, esto, ojo. Y ya ahí es un poco subiendo, le he tocado el brazo, el antebrazo, le he tocado la tableta de chocolate. Y mira, que yo no me quería ir despegar, yo no quería que me soltara la mano ya. Isabel tiene mucha guasa. Ahora quiero que te sientes atrás. Bien. Y apoyas la espalda. Fantástico. ¿Bien? ¿Cómo da? Cómoda. Yo me sento mejor que en el sofá de mi casa. Primera toma de contacto. Hoy van a ser 15 minutitos a un ritmo en el que tú y yo podamos llevar una conversación. Hombre. Yo sé que tú para eso no vas a tener problemas. Qué pronto me lo has notado, ¿eh? Por sus circunstancias, pues siempre tienes esa incertidumbre de cómo será, pero es que el carácter de ella lo dice todo. La verdad que es algo espectacular. Por Dios, una cosita así quería mi madre para mí. No veas Javi cuando me vea a mí aparecer. Se creerá que yo no sé conducir. Yo antes era repartidor, con mi furgoneta, para arriba, para abajo, y a cuestión de hace dos años que me entró la azúcar he ido perdiendo visión. Yo tengo el temor de no poder conducir porque yo no quiero depender de nadie. No quiero depender de que mi mujer me tenga que llevar ni mi hijo me tenga que llevar. Bueno, hoy vengo a Málaga porque quiero enseñarle al equipo de los de la suerte una cosa muy importante y es que para comer de forma sana debo comprar de forma saludable. ¿Qué pasa, Javi? Pero Miguel. Pero Dios mío, ¿tú conduces? No sé, ¿lo conduzco? Sin problema. Sin problema. ¿Tú te fías de mí o te fías de mí? Sí, claro. No tengas miedo, hombre. Móntate conmigo. ¡Pero familia! ¿Qué pasa, qué tal? Buenas tardes. ¡Hombre! Mucho gusto. He creído que viniera hoy mi mujer para que aprenda las cosas que creo que soy importante para ella. Como la que cocinan casa soy yo y la que lleva todo el tema, digo, pues me vendría de maravilla. Ella prácticamente me ha dicho que ve nada más que sombra. Eso sí que tiene mérito. El día a día de esa mujer cocinando y preparando alimentos para toda la familia. ¿Quién de vosotros cuatro llega a peor fin de mes? El más tierno soy yo. ¿Sí? Aunque todos seamos vendedores igual, pues yo, por ejemplo, cobro menos porque llevo menos tiempo. La propuesta es dos carros, porque son dos compras saludables con los mismos nutrientes, pero una más económica y otra pues en un poquito más de lujo. Dos compras de diferentes precios, pero igual de nutritivas. Pero quiero que jamás me digáis que comerse no es caro. Bueno, chicos, pues mirad, empezamos por el pasillo más importante, las verduras y las frutas, ¿vale? Pues mira, un pasillo nuevo para mí, pues esto no lo he visto yo en mi vida, oye. Vamos, ¿eh? Vamos, que son las frutas y las verduras. Pero escúchame, que es que es verdad. Te voy a coger un día y a ver a tú dónde va a acabar. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción, como un cupón de los viejos, rima la soledad, con el atún en aceite vegetal y en oferta. Seguimos con otro producto fundamental, ¿vale? El pescado. Ejemplo, dos tipos de pescado, rico en proteínas y en grasa buena para el corazón. Dos precios, ¿de acuerdo? Pero igual de saludable. Pues el boquerón de Málaga, que pasa si estamos en Málaga, a 2,90 o el salmón a 9,60. Y nutricionalmente lo mismo, grasas buenas, proteínas de alto valor, vitamina D. Entonces, que no me digan que es que es caro, 1,20, 400 gramos de pescado, ¿tengo para dos raciones? Bueno, David, ¿qué tal? Mira, me voy a poner medio kilito o un kilo de cuartos traseros de pollo. Nosotros nos vamos a llevar el filete de ternero, o no, el lomo de añojo. No, ya que está la cosa... A mí me va a dar pollo y a ellos le meten un suletón bueno. Tendrá los mismos nutrientes, pero vamos, con la misma mala cara no nos la vamos a comer los dos, ¿eh? Pero es que realmente cuando tengo que economizar, tengo que saber muy bien que compro, porque es que son casi 10 euros más de diferencia entre la misma cantidad de carne y prácticamente los mismos nutrientes. Aquí tengo una compra aproximadamente de unos 10 euros y tengo verduras, fruta, carne, pescado, arroz y lácteos. Y aquí tenemos la compra con los mismos nutrientes igual de saludables, pero aproximadamente unos 30 euros. O sea, la misma cantidad de nutrientes, tres veces más cara. Ahora, un mensaje muy claro. Por favor, la economía no debe ser una excusa para comer sano. Una compra de 10 euros igual de nutritiva que una compra de 30 euros. Explicación. Las verduras, ¿qué ocurre? Si yo las compro poco procesadas, son más baratas que si las compro más procesadas. El envase, la conservación, hay que pagarlo. Los tomates de este tipo son más baratos que los específicos cherry de pequeño tamaño, pero al final me aportan la misma cantidad de calorías y de nutrientes. Me voy a tener que acostumbrar a los pasillos que nunca he visto. Los otros ya los tendría que borrar. Otro ejemplo. El kiwi es una fruta que ahora es cara. En cambio, me aporta lo mismo que las peras. Y esto está tres veces más caro que las peras. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Que me aportan lo mismo. Cuando yo elijo el arroz, aquí lo que estoy seleccionando es el tipo de grano. Este arroz es más normal y este arroz es bomba. Tiene unas características culinarias diferentes, pero me aportan exactamente lo mismo. Este vale 0,68 y este vale 3,40. Yo me creía que comer sano era mucho más caro. Y por último, por favor, que quede claro. Mira lo que pone aquí. La palabra yogur natural, mejor, que no tenga azúcar, frente a otro producto que es una bebida. Una bebida fermentada, no yogur. En ninguna pone yogur. 6 valen 2,40 euros y 8 vale 1 euro. Y me están nutriendo igual. Lo principal, alimentos poco procesados, frescos y, a ser posible, de temporada. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que recordar que ustedes con su votación a los equipos favoritos establecen un ranking. El equipo de la suerte está cuarto en el ranking. Estáis cuarto con un 18% de los votos. Y cordobeses, vosotras estáis con un 19% en tercer puesto. Pero que todas estas cifras pueden cambiar. Voten de su casa, pueden votar todos los domingos, sin problema. Aunque hayan votado una vez, pueden volver a votar. Voy con vosotros. Vamos a ver, Miguel Ángel. Tú dices que el más cortito, pero con 10 euros te demostró, Javi, que se puede comprar de forma saludable. Sí, pero no con la misma cara, ¿eh? Bueno, tú has visto el chuletón daño y el pollo y dices que no... Yo lo que he dicho me voy a comer calzajor y ya está. Que además en tu casa cocina Candy, que es tu mujer. Sí, Candy. Y Candy ve solo sombra, es curioso. Y sin embargo se ocupa de la cocina, de la casa... Bebe sombra, vamos, si me viera a mí me quedaba solo, ¿no? Pero, hombre... Y ella, ¿por qué se encarga de la cocina? ¿Porque no se fía de ti? ¿Prefiere hacerlo ella? No, hombre, porque yo llego y soy más de hamburguesa, de bocadillo, y ella, pues, me cuida más, ¿no? Bueno, o sea, que lo haces por tu bien. Sí, sí. Por tu bien. Vamos a ver, Miguel. Fernando Alonso. Fernando Alonso. O sea, yo también me he quedado un poco... Cuando te he visto conducir, te digo, ¿cómo? Sin problema. Tú tienes 35% menos de visión y no te impide la conducción. Bueno. Oye, ¿cómo te has quedado tú con las compras, con Javi? Bien, bien. ¿Te vas a tener que acostumbrar a unos pasillos que antes no visitabas o no? Sí, bastante. De todas formas, la verdad que Miguel Ángel me sorprendió porque cuando entramos en el mundo de las verduras, sentiste una explosión de júbilo. Que era la primera vez que entraba. Bueno, pero bueno, pero ¿cómo es como puede ser? Porque los supermercados muy grandes y pues si se puede eliminar pasillos, vamos a quitar este. Que en los otros están más las cosas que yo otro. Y yo flipé el tipo de verdura que no conocía, de verdad. ¿El brócoli, por ejemplo? Que ya lo he probado. No es lo que tú me dijiste que está bueno, pero lo he probado. Lo mismo en casa de Jorge, con más poder adquisitivo, tamagüeta. Ah, mira, mira, ahí, danzándonos. Yo lo que quería demostrar es que con la cesta de la compra tampoco hay que ser muy pertencioso. Porque podemos comer igual de saludable, pero hombre, con diferentes tipos de presupuestos. Pero por favor, comer sano no es caro, ¿vale? Que quede muy claro. Querido equipo de la suerte, ¿sabéis que os enfrentáis a un reto? ¿Recordáis cuántos kilos pusieron los asesores? 11. 11 kilos. ¿Lo superaremos o no lo superaremos? Creo que sí. Pues empezamos a caminar a la báscula con Miguel, por favor. Mucha suerte, Miguel. Miguel, tu peso la semana pasada era 126 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es D. Miguel, tu peso la semana pasada era 126 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es D. 123 kilos y 700 gramos. Has perdido 2 kilos y 500 gramos. Nada, nada, tranquilo. Enhorabuena, 2 kilos, 500 gramos. Y Rafael, por favor, hacia la báscula. ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, nada! Rafael, tu peso la semana pasada era D. 123 kilos y 100 gramos. Tu peso actual es D. 119 kilos y 900 gramos. Has perdido 3 kilos y 200 gramos. Enhorabuena, Rafael, 3 kilos y 200 gramos. Va bien este equipo y le toca el turno. Jorge, a la báscula. Mucha suerte. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Jorge, tu peso la semana pasada era D. 123 kilos y 600 gramos. Tu peso actual es D. ¡120 kilos! ¡Has perdido 3 kilos y 600 gramos! ¡Enhorabuena, Jorge! ¡Enhorabuena! Bueno, el equipo de la suerte que está recogiendo los frutos de trabajar una semana y tomarse el método de báscula bien en serio. El pantalón. Se ve que los kilos los estás perdiendo, ¿eh? Se te está cayendo el pantalón, chiquillo. Bueno, bueno, que hemos perdido unos cuantos kilitos. Voy a llegar solo ya. Miguel Ángel. ¡Vamos, Miguel! Te toca. Isabel se pesará al final. ¡Vamos, Miguel! ¡Mucha suerte, Miguel Ángel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! 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 Miguel Ángel, tu peso la semana pasada era de... ...155 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es... ...de... ...148 kilos y 600 gramos. ¡Has perdido 6 kilos y 600 gramos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Seis kilos y seiscientos gramos asesores en una semana. No. Yo siento decirte, Miguel Ángel... Vamos a ver. El peso debe ser una consecución de nuestro hábito, no el objetivo final. Y yo no puedo cenar uno, dos, tres y cuatro días fruta. A ti personalizo, pero a todo el mundo. El peso ahora mismo nos da igual a los asesores. Queremos que hagáis las cosas bien. Y cenar solamente fruta no está bien. ¿Me habías escuchado? Pero yo no he cenado fruta, digamos, por adelgazar. Yo lo que pasa es que, como nunca he hecho deporte, después de estar todos los días trabajando, te vas al gimnasio, cuando llegas estoy tan cansado que es verdad que no me apetecía comer. Entonces, ¿qué es eso? Me he ido para meterle algo al cuerpo, meterle algo lo más suave que es lo que me apetecía. Una ensalada súper simple con una lata de atún te habría aportado las mismas calorías que esas dos piezas de fruta, pero te alimenta más y además te mantiene los niveles, digamos, de azúcar más altos durante más tiempo, que es lo que necesitas después del ejercicio. Y después de la ensalada, la fruta. Vale. Bueno, pero ha perdido 6,6 kilos. Se lo quiero decir porque el reto es 11 kilos y lleváis perdido, a falta que se pese Isabel, 15 kilos y 900 gramos. O sea, Isabel, no me vayas a coger 5 kilos. Es lo único que te pido porque tendrías el reto superado. ¿Tú qué te crees que te has puesto a plazos fríos? Pues, enhorabuena, enhorabuena a todos los equipos que va la noche muy bien y vamos con el siguiente equipo. En Cádiz, ellos nos demuestran que la realidad y los sueños a veces no es lo que parece. Y no coinciden porque nuestro querido asesor, Daniel Arazola, iba con el sueño de verlos entrenar y se encontró con la realidad, que estaban jugando en la playa y no precisamente al deporte. Para la semana que viene, para los carnavaleros, 10 kilos menos. 10, serán más de 10. Bueno, lo primero que me encuentro son cuatro personas que tienen una actitud muy positiva, que eso es bueno. Parece que tienen ganas de esta nueva aventura, de empezar con la báscula, de ver que se van a encontrar. El 70. Lo de la lotería, ¿se puede decir que es el deporte estrella aquí en la playa en Cádiz? El 52. No, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué pasó? Lo primero que me he encontrado es cuatro amigos en la playa, más estáticos que una columna, jugando a la lotería y que lo único que movían eran los ojos y las manos como mucho. Mi misión, al principio, va a ser conocerlos bien, ver exactamente cuáles son las capacidades de cada uno, las limitaciones. Bueno, pues nada, vamos a ver, Juanjo, qué nos cuenta. Pues nada, yo en verdad he hecho deporte, lo que pasa es que yo he jugado en la portería, en la futbolsal, y no se me daba mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, con lo que me pasó de la diabetes... Es un poco triste, ¿no?, llegar a perder un dedo como consecuencia de una enfermedad que en gran parte es culpa suya, ¿no?, por haberse descuidado, ¿no? Cuando la primera vez que me quitaron el vendaje y me vi yo el pie sin el dedo y un bocado, que era un bocado de un tiburón, ¿eh? Estaba tan nervioso que hice ahí, coger móvil y me eché una foto. Yo no temí nunca por mi vida, pero temí que no pudiera volver a andar. Yo a Juanjo los quiero mucho, y la verdad es que lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal cuando llegó el momento de que le he diagnosticado, de que él nos dijo que tenía diagnosticada la diabetes, porque él sabía que era diabético y no nos lo decía. Nosotros le veíamos el pie y él decía, no, me da un golpe, me da un golpe, pero sabíamos que nos había dado un golpe. Y ya cuando nos dijo lo que le había pasado, pues yo personalmente, yo me llevé un disgusto gordo, 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 y él lo sabe. Aquí se ve claramente la carga del pie, el peso viene hacia esta parte del pie. Hacia esta parte. Entonces, eso es lo que está haciendo, que te duela el tobillo, que te duela la articulación. Tenemos que pensar que Juanjo ahora mismo ese pie no lo tiene bien, lo tiene bastante tocado, no tiene estabilidad todavía, entonces, ¿qué podemos hacer? Mandarlo al agua. ¿Por qué? Porque ahí va a poder trabajar, podemos ejercitar su musculatura, sin riesgo de que esa articulación se sobrecargue y empiece a crearnos problemas. Yo podré hacer otra vez deporte como antes o como mis compañeros antes, no sé. ¿Seguro? Que esta conversación la tendremos dentro de unos meses y diremos, ¿te acuerdas cuando hablábamos en la playa y no podía hacer no sé qué? Acuérdate, ¿eh? Sí, 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 me lo he acuerdado perfectamente. ¿Seguro? ¡Olé! Que nada, esto es... Me ha dado mucha confianza. Bueno, José Marí, cuéntame, ¿tú el deporte qué es? Lo más cerca que está el deporte es por verlo por la tele, las Olimpiadas. Y me cansa, me cansa. Me cansa. Yo he cogido este sobrepeso de hace unos 16 años para acá. Vamos a empezar haciendo las cosas muy poquito a poco. Entonces, si al principio lo único que podemos hacer es dar un paseo, vamos a dar un paseo. Ahora vamos a pasear todos los días. Yo lo voy a hacer. Yo me he comprometido y voy a hacer deporte. Yo he hecho deporte, sobre todo baloncesto. Bueno, bueno, bueno. El baloncesto cuando yo jugaba significaba todo. Era... Jugaba mañana, tarde y noche con los amigos, jugaba de base... Pero ya conforme vas cogiendo kilos es que no... ¿Para qué vas a jugar así? Estás cómodo... A los 10 minutos tienes que pararte ya. Vamos a intentar entrenarle, conseguir que Miguel dentro de un tiempo pueda volver a disfrutar de algo que le gustaba antes, que era jugar al baloncesto, ¿no? Tú haces algo de deporte, ¿no? Sí, estoy en un gimnasio. Bueno, yo este... El año pasado perdí como 20 y pico kilos, ¿eh? Yo estaba mejor de... ¿Te atrevas a irte conmigo y... La carrita, de aquí a allí a ver... ¡Ole! Si es un poquito, dale, dale. ¡Tira! Bueno, para que no nos vayamos de... ¡Vamos a levantarnos! ¡Vamos a levantarnos! ¡Vamos a levantarnos! Ha perdido el equilibrio y se ha caído. Que nos lo tomamos a cachondeo, que es muy gracioso, pero que una caída así tonta te puedes hacer daño, ¿no? Entonces, ahí vemos las limitaciones que tiene una persona con obesidad para disfrutar de algo tan sencillo como un día en la playa, ¿no? Y no podés te levantar a la silla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A las de tres! ¡Vámonos! ¡Venga, trate un poco a pillo! Al principio, correr no va a ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Es que nos vamos a parar. ¡Párate, párate! Esto simplemente era para ver si eras capaz tú de moverte. Que creo que sí. Sí, sí. Pero ahora mismo todavía corre para ti y no es lo suyo. ¿Por qué? Porque tus rodillas, tus tobillos... Ya no están preparados. ¿Cómo se va San Fernando? Corriendo. Y luego caminando, ¿no? Pues ya está. Llegar, vamos a llegar. Venga. Bueno, aquí este hombre es un valiente. Es un valiente. Un valiente. Se ha aportado, se ha aportado. Hoy era un poco una presentación y tal. Por lo menos, como mínimo, os voy a exigir un paseo. Además levantando por lo menos, me ha dado un paseo por la playa, por Dios, que todavía está... Vamos a vernos un poco, ¿no? Vamos a vernos un poco más de ahí. Vamos a vernos un poco más de ahí. Buenos días. Buenos días. Muy segundo día. Para alcanzar el reto de los destinos del equipo de los carnavaleros. Ole, hoy en un marco incomparable, bajo guía. Llegar de vermelas. Ole, a uno. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Después de esta primera semana, decirle a Daniel que la alimentación creo que la estoy llevando bien. De momento, no estoy notando que pase hambre y nada de eso. Imagino que, claro, que una vez que pase una semana o dos semanas, comenzaré a notar, no ansiedad, sino el echar de menos algunos alimentos, ¿no? Va por ti, Dani. Para que después diga, ¿eh? El equipo de los carnavaleros va cumpliendo con los retos. Para luego. Voy para la piscina, irá. Y me voy, nada más para atrás. Adiós. 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 Me voy, nada más para atrás, hombre, claro. Vamos, carnavaleros, vamos a ver. José Manuel, a ver, vosotros sois muy conocidos en Cádiz. ¿Qué os dice la gente por la calle? A ver, el domingo pasado estuvisteis aquí. ¿Qué repercusión ha tenido? Se va a quedar, José Manuel. Te puedo decir, por ejemplo, que ayer fui a comprar un número de lotería y si me acerco una señora va a hacer una foto conmigo. ¿Has notado a lo mejor un ejemplo que no sé si es así? Que tú dices, estoy en un barrio, yo tengo una tapita de algo que te... Eh, eh, que te veo. No, no he tenido tentación todavía de eso. Ah, vale, vale. De momento me... Pues tú el deporte... Estoy cortando. Tú sí con el deporte no has empezado. Tú estabas ya en un gimnasio. Sí, sí. Ya has perdido 20 kilos por ahí. Sí. ¿Y cómo te ves? Bueno, este... Ahora estoy intensificando lo que son los ejercicios. Y el otro día me salieron las agujetas. Y bueno, eso señal de que estoy haciendo ejercicio y que voy para adelante. Juanjo. Sí. Recordamos, te tuvieron que apuntando del pie por un problema precisamente de diabetes, por descuidarte en la salud. ¿Te ha impedido en alguna medida el deporte? Pues la verdad que sí, porque... Vamos, yo correr no puedo. Correr no puedo. Caminar sí, pero... Larga distancia no... Mucho tiempo no porque ya me duele mucho el pie. Poquito a poco, en tu caso. Sí, poco a poco. Poco a poco. Esto es una carrera de fondo. Juanjo, una cosa. Y esto es muy importante y tiene que quedar claro, ¿no? El problema de Juanjo en el pie no es tan grave como el que hemos visto antes, ¿verdad? El que tenía Javier. Pero sí que es grave. En el sentido de que tu pisada se ve alterada. Entonces, como yo te he comentado a ti en privado, tú tienes que hacer ejercicio, pero hacer ejercicio adaptado. Porque yo lo que no quiero es que fuerces ese pie, como tú dices. Empiezas a caminar todos los días, te hagas daño y llega un momento que no puedas seguir caminando. Escucha tu pie. No lo fuerces. Vamos a meternos en la piscina, vamos a hacer bicicleta, vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? De hecho, eso es lo que he estado haciendo estos días, piscina. Perfecto. Miguel, si yo te digo 139 kilos y 800 gramos, eres el que más peso tiene tu equipo y el tercer participante que más peso tiene de momento en esta temporada, todavía tenemos que conocer otros equipos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Mal, 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 claro. Pero yo soy un tipo muy positivo y esto no es como empieza, sino como acaba. Muy bien. Oh, yeah. Bien, bien. Oh, yeah. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Además, es verdad que, oye, que has ido acumulando kilos, pero es que tú eras un deportista. Es que me dicen que a ti el baloncesto era tu pasión. Era y es tu pasión, creo, ¿no? O lo sufrirás en tus carnes cuando me midas a ti, en la cancha de baloncesto. Ya estás tardando, plana, ya estás tardando. Enrique, tengo que confesar que yo le dije que tú eras un poquito competitivo y que a ti te gusta también el baloncesto. Y como a él le gusta mucho, automáticamente me dijo, pues me tengo que poner en forma para darle una paliza a Enrique. Pues eso, un dos a dos, tú y Javi contra Gasol y yo, ni no, vea la que vamos a dar. Baloncesto, y te voy a decir una cosa que igual me cae algún cuple que otro. Baloncesto y yo bailaba break down. ¿Sí? Tela. Vamos, que está perdiendo un poquito. Tela. Me vais a permitir. ¿He escuchado break down por ahí? Correcto. Y algún día prometo bailar ahí en Medellín. Esa mano. O sea, Enrique, Enrique, el día que baile break down, bailo contigo. O sea, ya estoy contando los días para veros a los dos bailando break down. Me dejo los pelos ya. Lo único, la única condición, Dani, la gorrita de helado. Hombre, por favor. La gorrita de helado. José María, deporte. Te hemos visto nadando en el gimnasio, para atrás, de espalda. Sí, hemos nado desde fuera del agua. Y me ha encantado que tú, antes, lo más cerca que estabas de deporte era viendo las Olimpiadas. Viendo las Olimpiadas, el único deporte que practiqué una vez fue el ajedrez. Pero ya, saliendo con los dos peones, ya me lesioné la muñeca. Entonces, preferí dejarlo. Y también, le puedo pedir a mi compañero una foto que ha descubierto un amor idílico por las verduras. Bueno, sí. Hasta el punto que no es que le guste la lechuga, es que... Bueno, amo a la lechuga. Ama a la lechuga, literalmente. Es que besa a la lechuga. Mi mujer se ha puesto celosa. Y me lo ha dicho, amo. Me llega a decir, oye, no entiendo por qué duermo en el sofá y has acostado a la lechuga en la cama. Pero, sí, la lechuga... Bueno, de hecho, Javi, no es que me haya reñido, pero me ha dicho... No tanto la lechuga. Es que no puede ser que desayunes lechuga, almuerzes lechuga, meriendes lechuga, recena lechuga y cenes lechuga. Pero, Javi, ¿tú has visto esa lechuga bien? Es maravillosa, pero hay que alternar para no aburrirnos de la lechuga. Me encanta lo de alternar. Con otras verduras. Tanto como lo de la lechuga, Paloma. Lo que estamos haciendo se va a demostrar ahí. Efectivamente. Y recuerdo, me encantó, ¿eh? Cuando le dije el reto, recordáis que el reto tenéis, ¿no? Sí, 10 kilos. Que automáticamente, José María dijo, y más. Que no tiene por qué hacer esta semana, que puede ser más. Y más. Claro. Se da una fecha determinada, Enrique. Vamos a empezar. Muy bien. Nos comentabas que no has podido hacer todo el deporte que quisieras, Juanjo. Sí. A ver si la báscula se porta contigo. ¡Vámonos, Juan! Juanjo, tu peso la semana pasada era de... 132 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es de... 128 kilos. Has perdido 4 kilos y 200 gramos. Enhorabuena. Juanjo. Enhorabuena. Enhorabuena de verdad. 4 kilos y 200 gramos. Y eso que no has podido hacer todo el deporte que quisieras, ¿no? Que va, que va. Qué barbaridad. Limitado. Yo, perdona que se ha... Perdona que se ha pensado, pero hay que seguir formando. Juanjo, olvídate de los alimentos 0, 0. Desnace cuánto. Sin, con, alimentos. Si es queso, queso. Ni light, ni desnatado, ni cero, cero. Queso. O fresco, o queso curado. Pero no busquemos etiquetas más allá del alimento, porque no son mayores, son más caros. Punto. Claro, es que yo con el tema de la diabetes tengo miedo de que me suba... Lo mejor que puedes hacer ahora para tu azúcar es bajar de peso. Y como dice Javier, tomando alimentos sanos. Si es queso y es más curado, tomas menos cantidad. Punto. Perfecto. Muy bien. Vale. Estupendo. Querido José María, la báscula le espera. ¿Cómo? ¡Oh, qué sorprendedor! Creí que iba a ser último. José María, tu peso la semana pasada era de... ...125 kilos y 400 gramos. Tu peso actual es de... ...120 kilos y 600 gramos. Has perdido 4 kilos y 800 gramos. ¡Aplausos! 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 Vamos a ver. Ha costado mucho trabajo, te lo prometo. Es que yo voy a decir, habíais comentado que los asesores habían puesto un resto exigente, 10 kilos. Entre los dos primeros habéis perdido 9 kilos ya. ¿Ya? 9 kilos. Y faltan dos por pesarse. La verdad es que hay que decir que cuesta mucho trabajo, sobre todo estando acostumbrado a otro tipo de alimentación que no es este. Pero, José María, es que tú has comido muy poquito. Y mucha lechuga. Y mucha lechuga. Voy a ser sincero. Por ejemplo, cuando en mi cena había, perdón, en mi almuerzo había ensalada y pechuga de pollo. O ensalada y tortilla francesa. A la plancha. Si es verdad que no me he comido dos trocitos, a lo mejor he comido tres, porque he visto que era muy poca comida. Ya, pero tenéis que pensar que cuando esto lo vemos escrito y tú dices, pues yo no comería así toda una semana. Hay que ser menús apetecibles. En vez de ensalada, cámbialo por pisto, cámbialo por pimientos asados, menestra, judías verdes, espárragos, variedad. Ahora al principio tienes el miedo de que si me como un plato, por ejemplo, de potaje, el puño, y si me como el puño, y claro. Mira. Pero eso es lo que tenemos que aprender, que a quitarnos el miedo, a soltar el lastre, de que el potaje engorda. El potaje engorda si te comes un platazo. Permiso, hoy hemos hecho garbanzos aquí, ¿eh? Claro, por ejemplo, has hecho garbanzos y además no nos los has dado a probar, cosa que no es que es imperdable. No, no, lo he dado, pero tus compañeros no te lo han pasado. Enrique, perdón, Enrique, la receta está en la aplicación, ¿no? Sí. Oye, a ver si en cuántos de vosotros la semana que viene la vemos hecha. Pues yo te prometo que en mi agenda la semana que viene habrá más de un plato saludable de don Enrique, por favor. Claro que sí. Muy amable, caballero, muy amable. Recuerdo, 4 kilos y 800 gramos. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Continuamos. Miguel, vamos a por esa báscula. Vamos a por esa báscula. Mucha suerte. Miguel, tu peso la semana pasada era de 139 kilos y 800 gramos. Tu peso actual es de 134 kilos y 800 gramos. ¡Has perdido 5 kilos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien la he hecho! ¡Qué bien la he hecho! Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, Miguel, 5 kilos. Os habían puesto la asesora un reto de 10 kilos. Lleváis perdidos a falta que se pese todavía uno de vosotros 14 kilos ya. Me comió bien. Por favor, no me engordes 4 kilos. A mí el favor. Continuamos porque llega el momento que se tiene que pesar uno de cada equipo para ver si conseguís o no los retos. Pero tengo que recordar, importantísimo, ustedes, queridos espectadores, tienen mucho que ver esta temporada con el programa. Porque sus votaciones harán que alguno de estos equipos abandone el programa y siga concursando de casa. Pero también les recuerdo que hay 8 ex-participantes de la pasada temporada que se quedaron en el camino de su peso saludable. Pues voten a su ex-participante favorito. Las votaciones están, los candidatos serían, mejor dicho, Salva y Manolín, Juan, Mónica y Vanessa, Joana, Gaby y Carmen. Con sus votaciones, los 4. Que más votaciones reciban, volverán, tendrán la oportunidad de volver a la báscula, estarán con nosotros cada semana hasta que lleguen o intenten llegar a su peso saludable. Y les voy a pedir a mis compañeros, lo primero es, vamos a ver cómo van esas votaciones, pero les voy a recordar cómo se puede votar. La aplicación gratuita, totalmente gratuita del programa, que pueden encontrarla en Google Play. Y los que tengáis iPhone, en el Facebook. Estad atentos al Facebook del programa, que iremos comentándolo. Votamos ex-participante favorito. Y las votaciones van así. Los 4 participantes que más porcentaje han obtenido y, por tanto, en esta primera semana se han ganado su derecho a regresar a la báscula, son... Ahí los tenemos. Salva, Manolín, Carmen y Juan. A día de hoy, esos 4 participantes volverán al programa hasta luchar por su peso saludable. Pero es hasta este momento, porque las votaciones siguen abiertas y pueden girar y darse la vuelta en cualquier momento. Porque me dicen mis compañeros que las votaciones también por los equipos han hecho que el ranking del equipo que sale, o el primer equipo, ha cambiado. Pero lo vamos a ver al final, que vamos a ir por las pesadas. Lo primero, para saber si superáis o no el reto. Primer equipo que va a pasar por la báscula en estas pesadas finales, los de la suerte. Y la participante, Isabel. ¿Me permite? Aquí estoy a su lado. Me esperaba menos de usted. Hombre, faltaría más. A ver. Isabel, tu peso la semana pasada. Era de 120 kilos y 700 gramos. Siempre y cuando no hayas ganado 4 kilos y 900 gramos, tendréis el reto superado. Tu peso actual es de... 120 kilos. Has perdido 700 gramos. Has perdido 700 gramos. Bueno. ¿Cómo vienes? ¿Contenta? No vienes muy contenta, ¿no? Tienes el taburete aquí delante. Claro. Es que no es mucho peso, Isabel, lo que has perdido, desde luego, para una primera semana después de un cambio de hábitos tan drástico. Pero, todo hay que decirlo, reto superado. Tienen el reto superado y reto para la semana que viene, Paloma. El equipo de la suerte tiene un reto para la semana que viene de 7 kilos. ¿7 kilos? Bueno, habéis demostrado que podéis con eso. Hola, Naya. ¿Cómo estás? La báscula te espera. Naya, tu peso la semana pasada era... 110 kilos. Necesitas perder 200 gramos para conseguir superar el reto. Tu peso actual es... de... Me gusta ver si tu compañero rinde o no. ¡Hombre! Naya, tu peso la semana pasada era... de... 110 kilos. Necesitas perder 200 gramos para conseguir superar el reto. Tu peso actual es... de... 106 kilos y 600 gramos. Has perdido 300 gramos. Has perdido 3 kilos y 400 gramos. ¡Reto superado! ¡Reto superado! Enhorabuena. Enhorabuena. Y el equipo de las cordobesas que supera su reto. Y eso hace que asesores, por favor, nuevo reto para este equipo. El reto para el equipo de las cordobesas, para la semana que viene, 6 kilos. 6 kilitos y continuamos. Los Padres Coraje, el equipo de los Padres Coraje... Paqui, a la báscula. ¡Vamos, vamos, vamos! Paqui, tu peso la semana pasada era de... 107 kilos. Necesitas perder 200 gramos para conseguir superar el reto. Tu peso actual es... de... 105 kilos y 900 gramos. Has perdido 1 kilo y 100 gramos. ¡Reto superado! Paqui, Padres Coraje, reto más que superado. Lo habéis superado con creces. Paloma, por favor, reto para este equipo. Mira, el reto para la semana que viene para los Padres Coraje, 5 kilos. 5 kilos. Continuamos. ¡Ay, qué nervios tiene Carmen Mari en lo alto! Carmen Mari, tus compañeros lo han hecho muy bien. Llega el turno de demostrar que las mujeres en este equipo también lo hacen. Por supuesto. ¿Vale? ¡A la base! ¡Vamos a Carmen! ¡Vamos a Carmen! ¡Vamos a Carmen! Carmen Mari, tu peso la semana pasada era de... ¡142 kilos! Siempre y cuando no hayas ganado más de 2 kilos y 700 gramos, tendréis el reto superado. Tu peso actual es de... ¡137 kilos y 800 gramos! ¡Has perdido 4 kilos y 200 gramos! ¡Reto superado! ¡Bien! Bueno, bueno, vamos a ver. Reto superado, pero más que superado. Y a mí se me quedó la semana pasada una espinita clavada contigo, Carmen Mari. Y es que volviste de esa báscula llorando. Llorando porque te daba vergüenza el que todo el mundo hubiera en ese momento sabido lo que tú pesabas. ¿Qué tienes que decirme hoy? Que fui tonta. Lo has dicho tú, ¿eh? Que si se quiere, se puede. Y que estás luchando y lo estás consiguiendo. Enhorabuena. Enhorabuena a equipos. Enhorabuena. Paloma, por favor. Reto para la semana que viene para el equipo de los cofrades, 6 kilos. Y última pesada de la noche, carnavaleros. José Manuel, tus compañeros no lo han hecho bien, lo han hecho mejor todavía. Muy bien. Demuestra que no hay 3 sin 4. A ver. Vámonos. Pero... José Manuel, tu peso la semana pasada era de 120 kilos y 500 gramos. Siempre y cuando no hayas ganado 4 kilos, tendréis el reto superado. Tu peso actual es de... 113 kilos y 900 gramos. Has perdido 6 kilos y 600 gramos. ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Bravo! ¡Bravo! Equipo, qué barbaridad José Manuel, yo te tengo que decir una cosa Te digo que has perdido En la báscula 6,6 kilos Y tu reacción ha sido La profesión va por dentro Va por dentro Voy a decir una cosa Perdón, solo un segundo Tengo imagen grabada Recordar Carnavaleros, 10 kilos No, más Los carnavaleros han perdido 20 kilos y 600 gramos Vaya tela marinera Asesores, por favor Queremos destacar además que José Manuel ha comido muy bien La única pega que le echamos es que Después de la comida y de la cena Pues ha decidido acabar sin fruta Pero siempre su verdura Sus dos o tres picos Su filete de ternera Su pescado, etcétera Genial Bueno, bueno Reto, por favor, para estos señores No te ensañes con nuestro reto de esta semana No nos diga el reto para vosotros es de 20 kilos No, por favor Tenéis que pensar que los retos siempre se ponen pensando que tenéis que hacerlo de forma exigente Y el reto para la semana que viene para los carnavaleros es de 8 kilos Te quiero, Paloma 8 kilos Yo a ti también Pero cuidado Que de nada sirve todo el peso que están perdiendo estos señores, cada equipo Porque la última palabra la tienen ustedes desde casa Con la aplicación Votando a su equipo favorito Y al ex participante que quieren que vuelva Siguen abiertas las votaciones hasta dentro de tres semanas Podrán votar cada semana Porque el ranking va cambiando Y de hecho le voy a pedir a mis compañeros Porque durante la noche el ranking de equipos ha cambiado Ustedes han elegido a otro equipo como favorito Compañeros, por favor, vamos a ver cómo está el ranking El equipo que más votos ha recibido como favorito Y que encabeza el ranking hasta este momento Es... El equipo de las cordobesas El equipo de las cordobesas Es que los ataques de risa vienen muy bien Vienen muy bien Pero La nota negativa El equipo de los de la suerte Está ahora mismo con menos votos como equipo favorito Eso significa Que si hoy Se cerraran las votaciones Tendríais que abandonar el plató Y seguir el método de la báscula desde casa Pero insisto No se cierra hoy Ni para los equipos Ni para los participantes Seguiremos votando hasta dentro de tres semanas Señoras y señores Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden La salud está en lo que comemos Y en el deporte Buenas noches Hasta el domingo que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!